D Esta conversación ya no tiene ningún objeto ¿Qué es lo que ha pasado amigo? Una pequeña discusión, él sacó un cuchillo y yo le pedo un tiro Yo soy un científico, no un filósofo Vivo Está vivo Está vivo ¿Quieres respuestas? Creo que tengo 30 años ¿Quieres respuestas? ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encantar la verdad! ¡No soy un inútil sepensar! ¡No soy un imbécil! ¡Soy muy listo y merezco respeto! Veo que el look de proletariado está calando Camisa de cuadros, ¿qué problema hay con las camisas de cuadros? Es lo que más llevo yo en mi vida Muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, me estaba criticando por mi look Por lo que sea, cada día salgo No, no, no O sea, está grabado, luego se verá en la edición He dicho, vuelves con la camisa de proletariado Y ya verás como el señor Max Rebo El señor elefante azul Va a hacer la acción Porque haces el mismo look repetido dos veces Entonces llama la atención Por la gorra, por la gorra del otro día No, no te acuerdas que iba con la camisa como hoy Una camiseta interior blanca Es que yo este look lo repito como cinco veces a la semana Pero no aquí Bueno, yo quiero recordar que el otro día se le echó un piropo Se dijo que se parecía a Lee Marvin, ¿no? Sí Se me dijo eso, sí No sé si es un piropo o no Bueno, hombre Bueno, me gusta parecerme a Lee Marvin Yo no lo veo, pero me gusta que alguien lo piense La verdad Me gusta, me gusta Hombre, no a Liberty Balance Pero sí a Lee Marvin Claro Hombre, es que Lee Marvin siempre Sí Siempre hacía papeles Sí, sí No hacía de bueno Papeles de califa De malo califa ¿Dónde están los otros que no llegan? No tengo a nadie en la sala de espera No, no, no En el freezer Puedo tener uno, pero dos en la sala de espera, no ¿A quién le toca hoy elegir por curiosidad? No lo sé Pero intuyo que es al profesor La divina providencia, queridos Que vayamos uno detrás de otro ¿A qué te refieres? Uno detrás Vamos uno detrás de otro No hay otra No, pero al profesor le ha tocado después de mí O bueno, ciclo este Vamos juntos, digamos Pero no programo contra nada No contraprograma No contraprogramo Lo que pasa es que hoy Me ha hecho gracia, decía Ricardo Hostia ¿Cuántos likes en el tuit? Que es muy curioso Porque supongo que tiene que ver con el retuit de Filmuteca Canet Que tiene muchos seguidores Pero bueno, que he pensado Con lo que voy a proponer yo Ya verás tú cómo se acaban los likes He estado mirando todos los demás Pero he mirado un montón De los últimos en Twitter Cuando colgo el vídeo ¿Cuántos retuits? No, ¿cuántos likes? Simplemente cuántos likes No, retuits ya es otro nivel Y se quedaban todos a la mitad 11, 11, 7, 9 Pero 22 Hay 25 ahora 25 Es como Intuyo también 9 o 10 Es mucho Intuyo también porque Tenemos más seguidores ahora que antes Sí, pero es un fenómeno muy no lineal Porque Arakiri Sí, es verdad Siendo una buena película No creo que sea una película para nada conocida Por eso creo que debe tener que ver Con lo de Filmuteca Canet Que tiene 15.000 seguidores Bueno, no sé Muchos, ¿no? Uy, vaya 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 frame Se ha puesto detrás Para empezar Madre mía Así no empezamos Siempre te pones el elefante Perdón Es que estoy teniendo algún problema Y ya se han puesto los auriculares De voz De camino sexto A ver No, pero ahí se le oye mejor No, se le oye bien ¿Se me oye bien o no? Sí, bueno Mejor que el otro día Sí, no, probó Es que esto tiene en volumen, ¿no? Igual es por fin A ver Es una lástima que tus seguidores Ahora Te van a estar escuchando diferente A partir de este programa Solo porque tú crees Bueno, porque nos oyes mejor Con estos auriculares De verdad Es que es muy cansino Este personaje Por favor Decirle algo Pero decírselo A ver Decírselo vosotros Decirle que es una diferente Decirle que no es lo mismo Hombre Decírselo vosotros Yo he criticado por mi look Hoy Y a mí me han dicho Que tengo la camisa Sí La cuestión Es tocar los cojones O sea, esa es la cuestión Dicho Dicho sin paños calientes Como diría Carlos, bienvenido Hola, cabreras Muy buenas Voy a subir el volumen Porque no me entero de nada Bueno Bueno, tampoco No estabas diciendo Nada interesante No No No, estábamos en el repaso Del califa Bueno A todo lo que hacemos Un mal Pero a ver A ver que te vea a ti Perfecto Perfecto, Carlos Paso probado Bueno Vale Bueno ¿Cómo ha ido la película? ¿Bien? ¿Quieres ser el moderador ahora? ¿Haces las preguntas ya? Para empezar Ah, no ¿Quieres preguntarlo tú? Ojo no le pises Ojo no le pises Has entrado muy tarde ¿Qué te ha pasado hoy? A ver No ha habido salita ¿Por qué? Espera No ha habido salita hoy Es que hoy no has enviado el aviso por WhatsApp Eso digo yo Estaba esperando a que me llegara Y digo Pues igual es en mañana Como es fiesta Muy mal, Ricardo Van Holiday en España Muy bien Pues mira Yo también tengo fiesta ¿En Madrid es fiesta también? ¿Mañana? No sé Porque como soy autónomo No, creo que no Creo que no Sofía ha trabajado Claro, porque no ha ganado el Real Madrid, ¿no? Pero ha ganado el Atlético Por eso Como ha ganado el Atlético No hay fiesta Quique no celebra esas cosas No El tema de fútbol no ¿Ni el rayo? No, el fútbol El fútbol En un sentido muy amplio No te interesa Bueno Interesa Cineforum Y la película que hoy Nos va a traer Y nos va a introducir El señor Quique Sí, sí, sí Eso es lo que Espero que nos interese hoy Y a los que nos siguen Al profesor He hecho una pregunta antes Carlos Acá Carlitos En UK Que es Bueno, aquí sería Charlie Si todos habíamos visto ya esta película Ahora ya alguien Exceptuando al profesor Que no la había visto Yo la había visto dos veces antes Uf Y ahora ya por triplicado Y tú ¿Y tú, Pou La habías visto ¿Cuántas veces ya? Yo creo que Solo una No recuerdo si en el 2006 En el cine O O en DVD En casa Más tarde Pero yo diría que Solo una Solo una vez Sí, sí Pues al profesor Antes de empezar Yo quería enseñar Esta camiseta Que seguro que reconoceréis Hombre Ya, ya, ya Ya hemos hablado de ella Ha aparecido Yo pensaba que ya Estaba desaparecida Pues debe tener 25 años Y Y muchos partidos de fútbol Debajo de la camiseta De De Celtic O sea, quería enseñarla Esa camiseta Que te reclamamos Cuando lo hicimos O para Marrio Rojo Exacto Tendrías que Tendrías que marcarla Tendrías que marcarla ahí En Colgarla en la puerta O ponértela Bueno, fíjate 25 años Y mira el cuello, eh Ya estamos No, no Es verdad Quique Es el eje Pero Lothar Eso Se puede entender mal Que el cuello te quede justo Puede decir que te ha crecido el cuello No, pero no Quiero decir Está tenso Está tenso No Ah, bueno, bueno Ahí vamos Está tenso En cambio a John Wayne se le ve un poco descolorido ya Hombre, John Wayne Bueno, ya lo estaba John Wayne ha mordido el polvo En la época del vestuario ya lo estaba Tampoco ya Que parece el fantasma Ya lo estaba hace 10 años Tom Dimson O como se llamaba el personaje No me acuerdo Tiene muchas lavadas Vale Pues Una cosa más ¿Quién ha mordido el polvo? ¿Quién ha mordido el polvo? John Wayne Es por saber Es por saber Como todo el mundo ha visto la película Y parece ser que Vamos a ir cogidos de la mano Pregunto a ver si Carlitos Intuía algo Como él es Que tiene una visión Como él es el que tiene una visión 4K de las cosas Igual hoy Disluye algo Está 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 viendo cosas Que nosotros no vemos Pero bueno Vamos a ver luego En el análisis ¿Qué ves, Carlitos? Tengo mucho interés Pues vamos Vamos con los titulares Y así vamos Viendo un poquito Por dónde van los tiros ¿No? ¿Sí? ¿Os parece? Venga, va Vamos a titular ¿Cuál sería tu titular, señor Max Pou? Pues mi titular sería Un presente no muy lejano Tal cual, literal Sí, tal cual, literal Tu titular, Carlitos Mi titular es He dicho Carlitos Sí, sí Pues aquí pone Carlitos Como él no hace caso Digo, pues Me voy a dueñar yo del Muy bien, muy bien Vale, vale, Carlitos Pues nada Dime Dime tu titular Le tengo impuesto a Don Carlos Don Carlos Don Carlos Muy bien ¿Tienes el puesto? Sí, sí Pues es que Me lo ha chafado Pou Yo voy a decir Pou Te lo ha chafado Pou Qué mala persona Bueno, es que Es muy previsible Estamos hablando entre amigos ¿No? Sí, claro Un futuro que nos espera ¿Quieres que te dé más tiempo Y das otro titular al final? No Era mi titular y me gusta Un futuro que nos espera O el futuro que nos espera No, no El futuro que nos espera Sería demasiado dramático Un es una posibilidad Vale, profesor A ver si cambias de tercio Pues mi titular es La cámara que titubea Veremos si es para bien O si es para mal Mi titular es Hijos de la distopía Y Quique Titular Como host de hoy Mi titular Como la película Tiene tantas Lecturas Y Muchas van en la dirección Que habéis Comentado vosotros Yo he elegido Una muy plástica Que es De Miguel Ángel A Bernini Me agrada Te pondré aplauso Se me dice Pues nos vamos ya Children of Men Hijo de los hombres Como se puso aquí El título en España Una hora cuarenta y nueve Alfonso Cuarón Director mexicano Que Hizo también Entre otras Gravity Y Roma Y es una película Con un montón de premios Por enumerar algunos Fue Tuvo tres nominaciones A los Oscars Dos Basta Y Pam 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 Premios Todos en el apartado De guión Montaje Diseño de producción Fotografía Festival de Venecia Mejor Contribución Técnica Círculo de Críticos De Nueva York Nominada Mejor Fotografía Asociación de Críticos Los Ángeles Mejor Fotografía Chicago También 2006 2006 No sé si lo he dicho Ha llovido mucho Y parece que la película Sobre todo yo que vivo aquí en Inglaterra Después del Brexit Parece que vamos La hayan rodado Antes de ayer Señor Quique ¿Por qué nos traes Children of Men Hijos de los Hombres? ¿Por qué consideras que es una película importante para traer a Cineforum? Explícanos Primero un poco ¿Cómo ha llegado esta película a tu vida y por qué nos la traes hoy? Pues yo vi esta película por casualidad en su día en el cine Porque la película fue bastante maltratada por la propia productora Por el propio estudio No le di a la promoción al parecer adecuada No la que merecía No la que merecía La adecuada Metiéndola un poco en el tipo de película La anunció como otro tipo de película Y de hecho la película a día de hoy no ha recaudado el dinero que costó O sea que aquí ya fue Creo o sí O 76 Creo que costó 70 millones y ha recaudado 76 o algo así A pesar de haber sido aclamadísima por la crítica En su momento Y a día de hoy Sigue siendo una película Que bueno, en estas películas de listas En estas páginas de listas Aparece siempre muy arriba Me parece una película interesante Porque la dirige ¿Quién la dirige? La dirige Alfonso Cuarón Que pertenece a esta generación de directores mexicanos Que bueno Como Iñárritu O de cineastas mexicanos como Iñárritu Como Guillermo del Toro Como Lubecki Un director de fotografía Que va siempre con Cuarón Y que es para mí Clave La parte de Tanto si te gusta como si no Parte de la clave del cine de Cuarón Casi en todas sus películas Y que es un tipo que ha trabajado con los Coen Con Dean Barton Con Malik Entonces pertenece a una generación de cineastas mexicanos Que aparecen cuando no hay industria ya del cine en México La edad de oro del cine mexicano casi ha desaparecido Y ellos hacen Guillermo del Toro Hacía una broma Que decía que estaban en el Toilet Zone Desde el Twilight Zone Se decían a sí mismos que estaban en el Toilet Zone Porque no había dinero para hacer nunca nada Siempre era Cine de guerrilla Y Él hace una película que llama la atención en un festival en Toronto Y eso le mete en un sitio Que nos permite hablar de la industria de nuevo Decía Cuarón Uno puede ser director de cine en Hollywood Sin dirigir una película en su vida Porque puedes convertirte en un desarrollador de proyectos Ya le meten ahí a desarrollar proyectos que nunca se llevan a cabo Aunque él acaba dirigiendo un par de películas De las que él habla con bastante cariño Aunque a mí no me parece que sea nada llamativo Y Él escapando un poquito de este limbo en el que le meten de desarrollar proyectos Acaba dirigiendo Y tu mamá también Que es la película que le mete un poco ya en el Le hace conocido Internacionalmente Y lo que le permite Entrar en la producción ya de películas como Prisionero de Azkaban creo que es De la serie de Harry Potter Pero él antes ya ha empezado La producción de Children of Men De Hijos de los Hombres Y es interesante Porque es importante Es una película Basada En una novela de una mujer P.D. James Con una vida Una mujer británica Con una vida muy interesante Porque la sacan de la escuela muy pronto Pero ella Quiere estudiar Y de alguna manera Se dice ella Se autoeduca Se casa con un hombre Con un médico Que enferma Después de la guerra De la Segunda Guerra Mundial Así que ella se tiene que hacer cargo de la familia O sea de una vida Empieza a escribir con 44 años O algo así Novelas policíacas Y se hace muy célebre De hecho sus novelas Se han adaptado mucho Al cine británico Sobre todo Y finalmente Acaba escribiendo esta novela Que bueno Primero es una mujer escritora Que ya es difícil Y en unos ámbitos Donde las mujeres No son No abundan Como es el cine La novela negra O policíaca O esto Que no es ciencia ficción Pero Toca la ciencia ficción A través de la distopía Esta novela Llega a manos de Cuarón Que no lee la novela Solo lee el resumen Dice Me enviaron un resumen De un folio Y no quise leer la novela Porque yo me hice la película Con el resumen Y no quería estropear Mi película Pero El guionista El guionista Sí le recomiendo Obviamente Que lea la novela Y convierten un poco La escritura de la novela En una lucha Entre Cuarón Y Timos de Sexton Y entonces Empieza a rodar El prisión de Azkaban Y una vez que acaba Empieza con Hijos de los hombres Por decir un par de cosas De la producción Lo rueda en Reino Unido Obviamente En los estudios Pinewood Parte de la producción Ocurre en Pinewood Y le ocurre algo Muy parecido A lo que le ocurrió A James Cameron O a Coppola Que Él quiere hacer Unos planos Como hemos visto Ya en la película O como vamos a hablar ahora Que tiene un valor De producción enorme Por La sincronicidad Por lo que hay que Prepararlos Por que solo se puede Hacer una toma O dos Como mucho Y los técnicos De Pinewood Que deben ser La hostia Lidiar con ello Porque deben Ser muy conscientes De su estatus Le dicen que Que eso no se va a ver En pantalla Que tienen un valor De producción muy alto Pero que en pantalla Eso no se va a percibir Podemos hablar luego Del plano del coche Por ejemplo Por poner un ejemplo Y él les contesta Él y Lubecki Le contestan Que precisamente es eso Lo que tiene que ocurrir Que no se ve A la artificiosidad Si se ve Que es algo artificial Si se ve La dificultad Está sacando Al espectador De la película La película Tiene que ser Más naturalista Y esta artificiosidad Debe permanecer O que oculta Y No quería hablar No quería comentar Nada más De la producción Solo que fue Muy maltratada A pesar de Como decía antes Fue muy maltratada Por la propia productora No sé si hubiera tenido Otra vida En cimes Esta película Si se lo hubiera tratado De otra manera Pero a la crítica Le llamó mucho La atención Y creo que esta película Llama la atención Por la forma de rodar Que tiene Cuarón Cuarón tiene una forma De rodar Muy particular Y muy interesante Dices ¿Por qué es importante Esta película? No sé si Para mí es importante Porque como decía Es la visión Por un lado De una mujer Con esta vida Tan trepidante Que digiere Este mexicano Que ha tenido Una vida también Tortuosa Y la pone en Londres Y Y su forma De ver Su forma De mirar Por la cámara Es Es muy Muy interesante Junto con la de Lleweski ¿No? Y Por decir algo No voy a Poner en valor Los Los planos Secuencia Por decir algo Del estilo De este hombre Del que he visto Casi toda su Su filmografía Él no te cuenta Me da la sensación De que él no te cuenta cosas Él te lleva a sitios Donde ocurren cosas ¿No? Y eso creo que queda muy claro En el movimiento de la cámara Os pongo un ejemplo Cuando El primer plano de la película Cuando Teo sale de la cafetería Y esto me recordó mucho Algo que comentaba el profesor Hace poco Cuando Teo sale de la película La cámara no le acompaña Teo se va A la izquierda Y la cámara se queda mirando Como si Como si fuéramos nosotros Saliendo de esa cafetería Recuerdo que el profesor Dijo hace poco La cámara Primero ocurre algo Y después la cámara mira Y Cuarón Incorpora mucho de eso ¿No? Tiene una Tiene una visión A través de la cámara Muy naturalista En ese sentido No sé O quiere llevarte A esos sitios Donde luego Van a ocurrir cosas Y reserva Planos más artificiales Como los primeros planos O Ese tipo de planos Más cinematográficos Los reserva Para momentos Muy muy especiales Pues Bueno Para empezar Yo creo que eso es ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Bueno, esto que decía Quique A mí me Me traslada a pensar Que es una película Casi como rodada Sin querer rodarla Es como una especie De documental En la que se están grabando Escenas que suceden Pero Bueno Lo que has comentado Es buscar el máximo realismo Pasa una cámara por allí Y capta ese momento Pero no es Como si estuviera premeditado A mí Sí que me lo ha parecido Mucho Y Hay otro momento De la película Que bueno Voy a decir Que es una de mis escenas Favoritas Que está Que está Están en la casa De Michael Caine Y está explicando La historia De que Con Quique Que nadie sabe Lo que es un embarazo Y bueno Y ahí Parte la La imagen De la pantalla En dos Aparece En ese momento Cliff Owen Que está ahí Haciéndose un cubata Y está escuchando La conversación En un plano cercano Media pantalla Y un plano lejano La otra conversación Además Con el sonido Como lo he escuchado Con auriculares Ha sido perfecto Porque En el auricular derecho Estaba una conversación Y en el izquierdo Estaba la otra Bueno Y es eso Que la cámara Se pasa por ahí Y lo que está sucediendo Es casi todo Como una casualidad Esta especie De documental Hay una cosa Que hace mucho Cuarón Que es jugar Con lo que está En el frente Y lo que está En el fondo Y cómo va Metiendo al personaje A veces en el fondo A veces lo saca Un poco del fondo Y va Como equilibrando Cómo se pierde La cámara a veces Se pierde del personaje Y el personaje vuelve Y hace un baile Ahí interesante En mi opinión Con eso Que te lleva a pensar Un poco lo que dices Tú Hay cosas ocurriendo Y tú pasabas por ahí Un poco De hecho En las escenas De acción Y las Bueno El final Este apoteósico Tenemos una especie De mareo continuo Y casi El baile La manera en que se grabó Eso Tendría que haber sido Espectacular ¿Cuántas veces Lo deben haber preparado Para conseguirlo? Bueno Eso del fondo Es interesante Porque Una de las cosas Que me gusta a mí De la peli Es que no verbaliza Mucho Todo lo que está pasando Ni te explica Mucho con palabras El mundo En el que Se da la cosa Sino que Precisamente Por Bueno Como utilizar La profundidad de campo Y lo que pasa En primer plan Y lo que pasa En el fondo Como deja Que tú veas Lo que está pasando Sin que haya necesidad De que te De que te explique Mucho nada Eso creo que es Una virtud De la peli Yo creo que Esa idea Que comentaba Quique De la cámara Que se olvida Por momentos El personaje Es muy curioso Como de repente La cámara Está siguiendo A Clive Owen A Teo Y Y eso Y de repente Pues lo deja Que siga su camino Y él se queda Y nos enseña A los Fujis En En las jaulas O Al tipo O al poli O no sé Alguien limpiando Un graffiti O los graffitis Los En un primer momento Me Me atrajo Por curioso Simplemente Pero después Creo que tiene Una razón De ser Que tiene Que ver Mucho Con 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 el Tipo de Personaje O el tipo De narración Que piensa Cuarón Para esta película La idea De Es una película Que por momentos Parece Clásica De narración Clásica Pero Pero después Nos damos cuenta De que ese Personaje Así como El cine Clásico Nos Ofrecía Nos ofrece Siempre un héroe Que es Muy de Confianza Muy fiable Para el Espectador Y que Nos da Todo lo que Necesitamos La información Que proviene De él O de su Punto de Vista Aquí Hay una Idea Muy interesante Pienso Que es Ojo Porque este Héroe Este Protagonista No es Fiable Está En lo que Está De hecho Ese primer Plano Del que Hablaba Quique De La bomba De la Explosión Curiosamente Él En lugar De reaccionar De una Manera Contundente Se tira Se tira Y se va A trabajar Lo cual Después entendemos Porque la situación Es la que es De caos Pero se va Y sin embargo La cámara dice Bueno, un momento Un momento Un momento Que aquí Es posible Que hayan muerto 30 o 40 personas Yo me quedo aquí Un momento Y os lo enseño A vosotros Espectadores Y esa idea De esa cosa Autoconsciente Creo que es muy interesante Y rompe bastante Con lo que parece Una narración clásica Que lo es En algunos sentidos Pero Esa idea De cámara Me parece Que va por otro lado Totalmente Y es Es muy interesante Por dar un dato De Wikipedia La mujer Con el perrito Que está en primer plano Mirando la noticia De que ha muerto Este chico brasileño No sé si la recordáis Esa es la escritora De la novela O sea Que a pesar De que es Una adaptación Perdón Entre los que están Mirando la tele La primera La primera escena De la película Exacto Entre los que están Viendo la tele Hay una señora Anciana con un perrito Esa es la escritora De la novela Que a pesar De que no tiene Nada que ver Es una adaptación Que si leéis la novela Vais a ver Que difieren mucho Está muy contenta Hasta el punto De que le apeteció Participar En la película Pero ya es sintomático Que se cargue A la guionista En la primera escena Es como decir A lo mejor Me la voy a pasar Por el forro De saltar por los aires Mantengo el título Y boom Y algo Es que la novela Me la paso por el forro Y voy a hacer otra cosa Muy bien De verdad Está demostrado Que es la mejor manera De saltar a la fama Morir Morir en ese momento ¿Por qué? Bueno Pensando en An Elephant Sitting Still Uff La película Que ya tarda Ya tarda en venir No pillamos la referencia Porque Bueno Los que no la hemos visto Claro Pero en fin Bueno No es exactamente lo mismo Pero Pero Tiene Tiene Es una aportación más Es un dato más Aunque bueno Aquí se ve el dato gráfico Y lo otro es Bastante peor Tú querías meterlo Con o sin calzador Y lo has metido Y ya Y luego Pues ya veremos Si la edición Lo respeta O se lo lleva por delante A mí me alegra mucho Que ya has traído esta película Y que Es una película Que seguramente Tarde o temprano Yo también hubiera traído Una película Que yo vi en el cine Y me encantó Sin ver todo lo que veo ahora Siendo más experto Como dice el profesor Pero fue una película Que es verdad Que no tuvo tampoco Un impacto de masas Pero tampoco le hace falta Está en Twitter Está cada dos por tres Gente que la descubre Los milenials Que nos faltan En este programa La están siempre Todo Nunca he leído nada mal De esta película Y no hemos comentado Un poco la trama Que es Pues esa sociedad distópica En la cual Hace 18 años Que Da igual No se puede Ni por in vitro Por nada En la ciencia ya Es imposible Que nadie pueda No hay Natos No hay nacimientos No hay nadie fértil Con lo cual Hay una muerte lenta Hay una A diferencia de otras películas Otras distopías Que hemos visto Que siempre Pues tenemos Grandes Desastres naturales Grandes invasiones Alienígenas En las cuales Vemos que hay un punto En flexión En la cual La humanidad Puede desaparecer O que Ya han desaparecido Y nos encontramos La llama Legends O nos encontramos El último hombre vivo Pero en esta ocasión Es una muerte lenta Es saber que hay fecha De caudicidad Es una idea Muy potente Muy interesante A mí Como idea No me extraña Que Cuarón La haya cogido Y la haya adaptado Hay diferencias Respecto a la novela Yo no he tenido la suerte De leerla Lo que sí sé Es que la novela Es de alguien Muy muy devoto Alguien En el cual Creo que todos Hemos visto Las referencias religiosas Pensé que lo ha rebajado Pero las novelas Son mucho más Y Y hasta el propio título De la película No sé de dónde De qué parte De qué No sé si es un salmo Pero bueno Hijos de los hombres Todo Todo remite A la A la iconografía Religiosa Y a la Y a la propia Y a las propias Escrituras Es Es una película Que creo que es lo que hace También Que mucha gente La pueda entender Pues desde el punto Económico Financiero Sociopolítico Desde el punto Bueno Ahí también Con el tema De la secuencia De Que incluso le dan Otra vez Estar una película Ambientada y rodada En Londres Es que todo el rato Y encima Es que Lo he dicho antes En la introducción Con el tema del Brexit Es que encima Brexit Hill Creo que se llama aquí A la zona Donde tienen Esa especie de gueto En la costa Que tienen todos los refugiados Es espectacular Discursos como el de Donald Trump Contra Con el tema Del muro Que quería construir Acordaros Esas declaraciones Que decía México ¿Qué nos trae México? Es que encima Claro, el director es mexicano Y es que me acuerdo Que decía ¿Qué mexicanos Son los que llegan aquí A Estados Unidos? Y dicen Pues los ladrones Los violadores O sea Es tremendo Es tremendo Como esta película Siendo del 2006 Es tan actual Por el avance De los nacionalismos Y de la derecha Más radical Y aquí Con el Brexit Que yo he vivido En estos cinco años Y que todos me preguntabais Y viendo encima El escenario Que era Inglaterra Y que los nuevos ilegales O siguen Siendo los mismos Que en la segunda guerra mundial Hemos visto creo Que todos tópicos Clichés Que se repiten En las películas Y que aquí solo es Pues estábamos viendo Como le quitan agua En el reloj Lo de los perros Lo de ese tipo De jaulas Todos esos cacheos Todos Vemos una escena Donde están lanzando También colchones Desde los edificios Y es que es una película Donde el segundo plano Incluso el tercer plano Todo lo que es el background Es espectacular Esta película Te puede gustar Viéndola en primer plano Y en un segundo visionado Dedicarte a ver El segundo plano Y es donde funciona Esta película Que yo creo que Si Berlanga estuviera vivo Estaría enamorado De estos planos Tan largos De estos planos Secuencias Y ese detalle Que lo habéis comentado Que es verdad Que cuando encima Te lo explican Te fijas más Es decir Como la cámara Rompe esa línea Hemos visto Muchos directores Siguiendo al actor De espaldas Pero esto De que de repente Se pare Deje a Owen Que siga avanzando Se gira Y te está enfocando A la ¿Os acordáis? Después de la secuencia De la explosión Del edificio El hijo Aquel muerto En manos De la madre Y luego hablaremos De todas las simbologías Que dicen Bueno Cómo está conectado Con la piedad Todo ese tema Iconográfico De la película Que dices Pues es que Cuarón Lo ha ido Todo interconectando O sea Es súper potente Todo lo que vemos A nivel Simbólico Y de segundo plano En esta película Es más allá Del detalle De que la cámara Te está Tú decías Nos lleva a mundos Que pasan cosas Cuarón te está diciendo Quiero que mires aquí Yo donde miro Es aquí Porque el mensaje De la película Es este Y luego quiero ver Qué mensaje Sabéis Vosotros también Interpretado Con qué os habéis quedado Porque hay mucho Hay muchos Hay muchos Subtemas En la película Obviamente Obviamente Del Del literal Del tema este De la sociedad Distópica Que ya Tiene fecha Porque no No hay más nacimientos Dime Quique El apunte que yo hacía Era que Creo que esta película Tiene dos patas La mirada La cámara Pero la otra Es el cuidado Con el que se ha recreado Esa realidad Cada periódico Cada pintada Que se ve desde el tren Que no se ve Pasa casi del árbitro Y tienes que parar Para ver que pone El último que apague la luz El detalle Con el que se ha Recreado ese mundo O sea creado Ese mundo Es la otra pata Yo creo que es Lo que está lleno De simbolismos Lo que te da Hacer infinitas lecturas Sociales Políticas Filosóficas Crísticas O religiosas No decía que la cámara No mirase Pero sí Creo que hay Una voluntad De llevarte a un sitio También de contarte Una historia Como dice el profesor Porque hay mucho clasitismo Pero sobre todo De que tú Vayas a ese sitio Y tú miras Efectivamente Donde mira Donde quiere Cuarón Pero donde tú mirarías De forma natural Cuando él sale del tren ¿Cómo no vas a mirar Esa jaula Hacia esa anciana Que te recuerda A una mujer polaca Probablemente Que ya ha sufrido La segunda guerra mundial Y que está Horrorizada De volver a vivir Algo así Lo puedes conectar Con muchas cosas Pero definitivamente Mirarías a él ¿Cómo no vas a mirar a él? Yo Lo que más me interesa De la parte Distópica De la película Que me gusta Mucho El cine distópico En general Es que Que es un cine Que no es una No es una gran Distopía Como las que ha mencionado Antes Ricardo Y mi titular Iba por ahí Desde presente No muy lejano Porque Para mí la película Es espeluznantemente Real Y contemporánea Y no me hace falta Irme A la segunda guerra mundial Y a los campos De concentración Eso solo En el aspecto De los refugiados Que es una De las tres patas Que para mí Lo hacen como Como súper contemporánea Por un lado Obviamente Se ve un mundo Muy sucio Y muy contaminado No se menciona Específicamente El tema De la contaminación O el tema De la crisis climática Pero evidentemente Es un contexto De ese estilo Es un contexto En el que también Se habla de pandemias Recordemos que El hijo De Clive Owen Julian Moore Muere de una gripe O sea Es un futuro En 2006 En el que está Presagiando Para el 2027 Un contexto De pandemias Y luego Es un futuro Presente De graves Crisis migratorias Y de xenofobia Y no hace falta Irse A la segunda guerra mundial Y no hace falta Irse al muro de México Porque hay un muro En Ceuta Y no hay más que ver Lo que ha pasado Esta semana en Ceuta Y cuál ha sido La respuesta Al facherío De aquí O sea Que todo El tema Migratorio O sea Que toda Esta realidad Distópica Que hay En la película Al margen De que haya Cosas que Nos puedan parecer Como muy De película Como el campo De refugiados De Brexit O no Brexit No se llama Brexit Aquello Recuerda mucho Al rescate En Nueva York Como es la manja Tan cerrada Y tal Pero es que Sabemos que los campos De refugiados Existen O sea Es que eso No se lo han inventado O sea Es que hay campos De refugiados Y hemos visto Las imágenes De los campos De refugiados En Lesbos O no recuerdo Donde era O sabemos Que hay los CIES Y toda la polémica Que hay con los CIES Actualmente Ahora España Año 2021 Yo no decía Muy rápido Yo no decía Que te tengas que ir ahí Pero como ha dicho Ricardo Es muy evocador Porque hay Una plasticidad Cinematográfica En lo del reloj Por ejemplo O en lo de la jaula Y la señora anciana Porque has visto Muchos cines Y te evoca Porque por suerte No hemos vivido Ciertas situaciones Obviamente Pero es cierto Ya como un contexto Como de fascismo Del Estado Y de militarización Que eso ahora No es tan evidente Pero todo el resto Para mí es una realidad Que estamos viviendo Ya Ahora En el año 2021 Y es como si Cuarón hubiera Igual que hay filtros De Instagram Que embellecen O te haces una foto Y te embellecen un poco Pero tú reconoces Al sujeto de esa foto Aquí parece que Cuarón está aplicando Un filtro de Instagram Para resaltar Un poco Lo sórdido De nuestra sociedad actual Pero Es eso Solo lo Lo ensucia un poco más Igual Pero tú reconoces Perfectamente El mapa Y eso Creo que para mí Es una de las cosas Que me interesan Del tono distópico De la película Que ya digo Que el cine distópico En general Siempre Será distópica Más lejana O menos Me gusta mucho Y luego La otra cosa Que me gusta mucho De la película También es Es como Es la puesta En escena Y me ha recordado Mucho A lo que O sea Lo que diré Ahora Es lo que dije Cuando vi la Zarescu Ya ves tú Dos películas Que tienen poco que ver Si os acordáis Allí Decía que La manera en la que Puyo había rodado Metiéndome en el centro De la acción Con esos planos largos Y todo eso A mí en aquel caso Que era una Una epopeya De un viejo moribundo En la que no había Mucha acción Para entendernos Yo me había Enganchado absolutamente A la película Aquí Si que hay una epopeya Más clásica Y hay más thriller Y hay más incertidumbre Por lo que Dejara de pasar Con los personajes Pero creo que La manera de De rodar De Cuarón Utilizando Pues esos planos Tan largos El uso Del Tiempo real Aparte ya De todo lo que Estáis comentando De cómo va mirando Y lo que hemos comentado De cómo mira también Al fondo Pues Es la otra cosa Que me gusta mucho De la película Más que Ya lo que es Digamos El guión En el sentido De De los personajes Son así O En la aventura Pasa explícitamente Esto Es otro caso De película Que 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 esta vez Pues la he visto Fijándome un poco más Porque Y contando Incluso Contando minutos De estar viendo La película Y decir Vale pero un momento Párate Es que no ha habido Un corte aquí ¿Cuánto hace que no hay un corte? Y tirar para atrás Y calcular ¿No? Cuántos minutos Se ha tirado Sin cortar Y esas son las dos cosas Que más me gustan De la película Por un lado Esa distopia Presente Absoluta para mí Y por otro La forma La forma En la que Cuarón En la que Cuarón Rueda Que Claro Yo no No tengo Esta semana He podido ver Algunas Algunas películas Vi su ópera prima Que me parece algo Totalmente prescindible Gravity no la ha podido revisar En su momento me gustó Y he podido ver La de Harry Potter Ya la he visto mil veces Pero es una peli Que creo que Está dentro de una saga Y entonces es más difícil Como Pero luego he visto Roma Y Y también he visto Cosas en común Con estas Con esta película Roma me parece Sublime Y ya Pero ya he visto Más cosas En común Con esta Yo en lo que respecta A la A la A la distopía Y a la idea Que es una Una virtud Creo De la De la película El hecho de que Actúe como preludio De la historia Eh Sí que quiero Rebajarlo un poquito En el sentido de que Eh Era previsible ¿No? Incluso en 2006 Pues bueno Tampoco había que ser Un Quiero decir A veces hay películas Que sí que parece Que ha habido Una Pues un tipo ¿No? Con Con Casi con Poderes mágicos Para Pensar en lo que En lo que va a venir ¿No? En este caso Todo Todo lo que Lo que habla Seguramente en 2006 Pues bueno Se veía venir Y tiene más ese valor Ese valor de Contarlo ¿No? De contarlo Y de ponerlo Encima de la mesa Y ese valor También de Y ahí sí que Creo que es una virtud Clara Que es el de El de Hacer una Una distopía Con un Con un futuro Pues muy próximo ¿No? Muy próximo Y muy reconocible Sobre todo Porque a pesar De ese gris Y ese ambiente Como decía Pou Sucio Y el humo Y el polvo En realidad No vemos Hay una He leído una entrevista A Cuarón Que Hablaba Perdón Hablaba de la película Como del Anti-Blade Runner No sé si lo habéis visto Por algún lado En el sentido De que No No le interesaba Un futuro En el que la tecnología Nos salva O nos hunde Sino En realidad Es un mundo Muy muy parecido Al nuestro ¿No? Con gente mirando La tele Y con Y sí me parece Sí me parece Un 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 acierto Muy grande Esa especie De Elementos Que actúan Como palimpsesto En toda la película De letreros De graffitis De pantallas De teles De ¿No? Parece como capas Una Detrás de la otra Que tienen Muchísimo valor Y tienen muchísimo valor Porque La cámara Decide Que el El protagonista No es suficientemente Fiable Porque no está bien Porque es un tío Que ha dimitido De la vida ¿No? En ese momento Por las circunstancias Y está A lo suyo Y no mira ¿No? Y eso es muy interesante Desde un punto de vista De cine ¿No? De Ya no de Elementos Sociopolíticos Morales Éticos Etcétera Sino de cine ¿No? De Incluso de Poner en duda El modelo Industrial Americano Que como hemos dicho Tantas veces Pues se instauró Con La invención Del sonoro Y que hasta hoy Prácticamente Sigue Exactamente igual ¿No? Y un tipo Con una superproducción Plantear esto Pues me parece Me parece muy interesante Tengo que decir Supongo que lo hablaremos Después Pero tengo que decir Que todo el elemento Religioso A mí es una cosa Que no me ha interesado Nada Y que Lo Me parece que Está tan Tan en primer plano Tan A veces Un poco Demasiado Subrayado Que Ha sido una cosa Que a mí Me ha Me ha Me ha tirado Un poco para atrás No me Sin embargo A otra gente Pues como entenderás Le ha volado la cabeza Y en el tema Sonoro Que luego lo tenemos Que tratar Cuando aparecen Esas apariciones Marianas Cuando aparecen Esos momentos Místicos Religiosos De malo como queráis Están esa especie De cánticos Que ya lo comentará Que Que nos remiten Mucho A eso A estar en una iglesia ¿No? No estoy Perdona Ricardo ¿Puedo comentar Al hilo de lo que ha dicho El profesor Dos cosas? Sí Yo también iba a comentarle Algo Pero di Si quieres Muy rápido Es gracioso Lo que ha dicho Porque Cuarón Continuamente Hace el mismo comentario No había que ser No había que ser Mago Para Porque eso Dice Si lo piensas Habían pasado Cinco años Del 11 de septiembre Ya estábamos En la guerra Contra el terror Ya estábamos Con Los refugiados Seguían llegando A Europa No han dejado De llegar A Europa Entonces De la crisis Climática Él nombra A veces La crisis climática Llevamos hablando Cien años Ya no No es ninguna sorpresa Para nadie La tasa de natalidad No deja de caer Desde hace ya 40 años En los países Que existen en el mundo Entonces me ha hecho gracia Porque él Dice lo mismo Y otro detalle Que es El periodismo Un poco Rapidillo Acaba hablando de esto Como una Distopía Orwelliana Y él siempre señala No, no, no Si fuera Orwelliana Esto que vemos No sorprendería Esto está ocurriendo En una democracia Es muy importante Resaltar Que Reino Unido Es el bastión Es lo último Que queda Es democracia todavía Este horror Lo vivimos En democracia O en una dicha O en una considerada Democracia Si estuviera ocurriendo En el nazismo En el stalinismo No sorprendería a nadie Que hubiera gente En jaulas Pero esto lo vivimos En Estados Unidos Con las jaulas Y los niños Que veíamos con Trump Se ve En una demora En una supuesta demora Londres Es la última ciudad Donde todavía Se conserva el arte Y la cultura Teóricamente Que es donde Han podido salvar Sí Vemos la escultura De David Que le falta una pierna Pero dijeron Que se la podían haber llevado Antes de que Se hiciera todo Añicos Todo aquello Que está como Como sucediendo En el mundo Y Londres Es el último reducto Es lo último que queda Por eso Bueno Es esta angustia Que nos lleva A la película Porque es El último bastión De la humanidad Ahí Cada uno que lo interprete Como quiera Sigue siendo Otro elemento Sobre el colonialismo De espolio Que siempre Inglaterra Ha hecho Solo hay que ir A sus National galleries A sus A sus museos Y ver Todo lo que tienen Del resto del mundo Y ahí pues Bueno Tampoco Sorprende Más Bueno Sorprende Es fijarse más En Pues eso En esas imágenes Que vamos viendo ¿No? ¿Por qué Porque Porque el Guernica Porque Hay un graffiti También de Bansky Porque todos esos elementos Los van poniendo ¿No? Porque esos cerdos volando Luego podemos ir allá Pero Hay que comentarlo Ese guiño visual Es memorable Es memorable Incluso que sepáis Que hay una expresión Me comentó Melani Que es Que es algo así No sea así el uso Como Una especie de expresión En inglés Que es así Sí Cuando los cerdos Vuelen ¿No? Como diciendo Esto no va a suceder Nunca ¿No? Pero Es un guiño Sí, sí, sí Pero que aparte Dilo, dilo Dilo tú Me da gracia Porque hablamos De la escena Donde vive El hermano De Clive Owen Que es la central Eléctrica De Battersea Que yo le hice A Don Carlos Una foto estupenda La última vez Que estuvimos en Londres Juntos Y la central De Battersea Fue la que se utilizó En el disco Animals De Pink Floyd Donde aparece un cerdo Inflable Sobrevolando La central Y en este Este hombre Que está Digamos Concentrando En su poder Todas las horas de arte Pues también tiene El cerdo volador De Pink Floyd Ahí flotando Encima de la central De la central De Battersea Que es un cerdo Que no sé Si viene del disco No sé De dónde viene La conexión Pero que también Es el cerdo De Rebellion En la granja De George Orwell Esa crítica También al Estanilismo A ese comunismo Atroz Pero Yo le quería comentar Al profesor Porque lo ha dicho Ya dos veces Entonces ya una tercera No sé si voy a poder pasar Es sobre la evolución Del personaje Yo creo que ese personaje Que no mira O que está mirando Solo en una dirección Cabiz baja Y que está fuera de juego Alguien que ha perdido La mujer Que ha perdido Su matrimonio Julian Moore Es su mujer Lo sabemos Y lo vemos luego Sabemos que ha perdido Como ha dicho Paul Su hijo Por una Por una gripe Sabemos que le da Al alcohol Vemos que Motivación cero Por volverse A unir a una caucha O algo O por luchar Por alguna idea O algo Está como fuera de juego Lo vemos en la primera imagen Cuando empieza la película Que se abre paso En la multitud Porque lo que quiere Es su bebida Y la gente Está viendo las noticias Y él está como Fuera de onda Pero decir La progresión Que tiene el personaje Es súper interesante Incluso vemos Como cambia de vestimenta En un momento dado Que es cuando Cuando ya está en la casa Y cuando él descubre Cómo han matado Y el complot que hay Cómo ha perecido su mujer Y vemos la progresión De lo que al principio Era por dinero Cómo se va involucrando Y cómo Y cómo al final Hay esa especie De redención del personaje Y acaba muriendo Por salvar Al bebé Eso me parece Muy interesante Porque El profesor No lo ha recordado En muchas otras películas Cómo el movimiento De la acción Cómo el movimiento Porque esta película No para Está todo el rato En movimiento Va también En el movimiento De De progresión Del perfil psicológico Del personaje Cómo el personaje También va avanzando No es solo Movimiento físico Me parece eso Muy Muy Eso me encanta Carlos Se ríe No sé Me río De la camiseta De Pou Que nos Acaba de mostrar Quizá Bueno No sé si Estoy diciendo algo Dime Dime Es distinto No sé Por qué Pou Saca pecho Ahora No sé Si querías decir algo No, no Estoy relajando Relajando las lumbares Ah, vale Vale Bueno No tenemos que esperar Ningún guiño No, no Esta parte Que comentabas Ricardo Del personaje A partir de cierto Momento De la película Es una parte Más De narrativa clásica Aunque Aunque siempre Siempre La cámara No pierde esa idea También De huir un poco De ese tipo De personaje A través del cual Recibimos La información Sino que La cámara Pero es que me extraña Me extraña Que no haya No sé Que digas Que el personaje Está todo el rato En el mismo punto Cuando Creo que eso Vio cómo va Provejando Lo que digo Es que La cámara Sí que En todo momento Es autónoma Y En todo momento No pierde A lo largo De la película Esa idea Que tal como Yo lo he leído Y la parte Que más me interesa De la película Es esa idea De De crítica O de Bueno De respuesta A un modelo Cinematográfico Convencional Y de De poner en duda A ese protagonista De una pieza Que nos Que nos da todo Y se va por Por derroteros Pero es verdad Que hay una parte Una parte del personaje Sobre todo En el desenlace Que es Más clásica Y más Con esa redención Y ese sacrificio El personaje Acaba Tomando partido En el momento Que ella Se involucra Lo vemos claro Esa panilla De la muerte De su ex mujer Y Pero dentro De que eso sea Dentro de que eso sea Clásico Que estoy de acuerdo Que al final Es una evolución Un poco De catarsis Tiene elementos Todo juega Al mismo juego Tienes que ser tú El que vea Los detalles Hay un detalle En el que él Coge la botella Y esta a veces Para lavarse las manos Para atender el parto Eres tú El que tiene El que aprender Los cambios El que ver El que fijarse En que efectivamente Está cambiando Porque no hay Una verbalización Nadie dice Ahora eres un buen hombre Por fin Y por fin Has hecho lo que debes Y tal Todo juega En esa misma dinámica De Está ocurriendo Y si quieres Te fijas Y si no No La parte más De la película Para mí Es esa tensión Entre lo que sabe El personaje Y lo que sabemos Nosotros Porque hay cosas Que sabemos nosotros Que el personaje No sabe o no ve Y eso Sí que Tiene que ver Con un cine Pues mucho más Moderno Y que huye Un poquito De lo más convencional Y esa idea No se pierde A lo largo De toda la película Incluso en el momento De esa catarsis De sacrificio Esa cosa más Seguimos viendo Nosotros Cosas que él no ve Y eso Es fantástico En cuanto a punto de vista Da mucha riqueza Pienso a la película Eso En Una de las cosas Que también he visto Esta semana Es En los extras De Roma Hay un documental En la edición En Blu-ray Que está súper bien No es el típico Making of De la película Donde salen los actores Diciendo tópicos No Es alguien que Grabó el rodaje Y va intercalando Escenas del rodaje Y de Y de Las reflexiones Del propio Cuarón Y es muy interesante Todo lo que dice Cuarón En ese En ese Doku Y una cosa que decía Aplicada a Roma Pero que aquí también Yo creo que funciona bastante Es que Quería huir De cualquier Plano Subjetivo De punto de vista De Él quería Plantear Una situación Una mirada objetiva ¿No? Filmar la película De una manera Utilizando las herramientas Visuales De manera que Bueno Estuvieran Los personajes El entorno Todo fluyendo De manera Natural Y Dejando que pasaran Las cosas Pero intentando Ir de una De una mirada Subjetiva ¿No? Y aquí un poco Yo creo que también Pasa eso En muchos momentos Luego hay otros Que no Que Yo creo que Estás metido Directamente En el Megoyo De la acción Casi como si fueras Estoy pensando ahora Por ejemplo En esa En ese plano Secuencia Que he comentado Antes De siete minutos De cuando salen Del refugio Ya en el campamento Y van al Intentan ir al muelle Pero entonces Aparecen los peces Y secuestran A la A la chica Y entonces Se meten A aquel edificio Bombardeado Todo eso Estás ahí Metido Metido En medio ¿No? Pero sí que es verdad Que hay muchos momentos Donde Eso Bueno Van pasando cosas Y tú Tienes el El mapa Completo Y tú Vas Deduciendo Las cosas Y las cosas No se No se Verbalizan Y no se Explican Y no se Enfatizan De una manera Que tú Ay mira Pues eso Ahora estoy Lavando Cogiendo la botella La miro Y en vez de echar un trago Digo que no Y me lavo las manos ¿No? Que sería lo que hubiéramos visto En la película Más convencional ¿No? Eso pasa Él lo filma así Con esa distancia Y Y tú ya Pues te apareas Como puedas ¿No? Y eso En Roma Lo lleva Al extremo Creo Pero aquí Ya Ya empieza a aparecer Lo que pasa en Roma A mí Roma me encanta Pero lo que pasa en Roma Que es diferente De esta película Y tiene que ver un poco Con lo que decía el profesor Es que Roma ya es un producto De Cuarón Con una libertad creativa Absoluta Casi ajeno a la industria Voy a hacer Es un homenaje casi Al mio realismo italiano ¿No? Voy a rodar en blanco y negro Con una cámara Lenta Terriblemente lenta Con unos diálogos Que no se escuchan apenas Porque ya Lo de meter Al personaje en el fondo Lo lleva al extremo Casi Casi un experimento ¿No? Casi Aquí sin embargo Hace eso En una cosa Que es malonitera A priori ¿No? Que tontea con el blockbuster O que Y eso Hay que echarle riñones Para llevar esta propuesta Y probablemente Por lo que Los de Pinewood Le echaban a los perros ¿No? No entendían tanto Arte y ensayo En una película Donde había un coche Donde estaban pegando tiros ¿Por qué hacía falta tanto? Hay otro elemento Que lo relaciona Con el cine moderno Y con un cine Menos convencional Que es el tratamiento Del resto de los personajes ¿No? Porque A mí me ha hecho dudar En más de un momento De la película Si había un problema Con los personajes Porque Parece como que No le interesan Demasiado O realmente Hay una Una visión Más moderna ¿No? De huir de Personajes redondos Con una Trama paralela O con un ¿No? De hecho Que Bueno Hay una cosa parecida A la que hemos comentado Tantas veces Con psicosis ¿No? Aparece Julianne Moore Que ya era una estrella Que va a ser un personaje Importante 20 minutos Y Y adiós ¿No? Con otros personajes Pasa un poco lo mismo ¿No? Son personajes que aparecen Que parece que sí Pero No Tengo más dudas Con el personaje de Ki No sé si hay una voluntad De dejarla un poco apartada O hay un O no está Suficientemente Bien construido Pero ahí creo que Porque Y esto lo relaciono Con No sé cómo lo veis vosotros Pero a mí El tema de la infertilidad En un primer momento Hostia Es Es Muy potente ¿No? Y de repente Te das cuenta De que Era una especie De MacGuffin Porque No sabemos Nada De De eso No se habla No sabemos cuál es la causa Y ya no sólo cuál es la causa Sino que No es el tema ¿No? Ahí es donde quería yo llegar ¿Cuáles son los temas Para vosotros? Convierte en un MacGuffin Pero Hay un problema ahí Porque creo que es Tan potente Que es una decisión Muy complicada Lo de decir Bueno ahora me olvido De De esto tan bestia Que te he contado No lo trato O no lo trato demasiado ¿No? Lo trato un poquito Hostia Y Hay una crítica Feminista ¿No? Si nos ponemos En plan crítica Feminista Pediría Mucha más Mucha más Importancia En el papel De 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 ¿No? Sobre todo relacionado Con Con el tema De la De la Infertilidad No sé ¿Cómo lo ves vosotros? Puedo apuntar una cosa Creo que La respuesta A eso La da Clive Bow La da Teo Teo en algún momento Dice Ya era Antes ya era demasiado tarde Da igual Antes de que esto ocurriera Ya era demasiado tarde Que me acordé de Poe Porque creo que los dos Estamos en ese Pesimismo Parejo ¿No? Pero creo que ahí está La explicación Ya era tarde O sea que ¿Cuál es la importancia De que aparezca esta chica Y este embarazo No va a resolver nada O sea Si lo piensas Desde un punto de vista Científico O realista Que haya una persona Ahora que va a tener un niño Significa algo El mundo ya se ha ido A hacer puñetas ¿No? Bueno Le sirve al personaje Pero al espectador Es distinto Yo creo que Clive Bowen El personaje de Clive Bowen Puede tener la sensación De esto Ya no sirve Pero cuando A mí lo que me produció Me hacía dudar Era el hecho De que te plantee Un tema tan bestia Tan potente Y después No se desarrolle No haya un Lo que digo Es que Esa frase A mí me sirve Para pensar Que él no está salvando A la humanidad Él no es el héroe Que está salvando A la humanidad Llevando aquí A la barca Está En un lugar Mucho más pequeño Que es con una chica Que va a tener un bebé Y por la que tiene aprecio Porque su mujer Hizo una promesa Su mujer muerta Hizo una promesa No está salvando No está salvando A nadie Sin embargo Hay un tratamiento En toda la secuencia De la secuencia Plano secuencia De cuatro minutos Que a mí me parece Un sensacionalismo Que ahí desconecto Totalmente Con la gente De los soldados De rodillas Y tal No sé qué De Virgen María Que le dan Una importancia Absolutamente Brutal Y ahí Incluso Lo decía Ricardo Antes Te mete la música De iglesia Quiero decir Está tomando Te está diciendo algo Choca un poco Con un final Que yo lo veo Como tú Hay una Una incoherencia Ahí pienso Es su pequeño éxito Yo lo interpreto Como su pequeño éxito Que no es salvar A la humanidad Sino salvarse A sí mismo Porque es la promesa Que había Dado a su mujer Tenía que cumplir Esa misión Sí Eso es cierto Pero es verdad Que la película También te está dando Detalles O datos Para que entiendas Otra cosa Yo creo Que lo de Porque Porque es verdad Él se salva Él salva a una chica Y se salva a sí mismo Pero el barco Se llama El mañana Y la película Acaba con un fundido negro Con las voces De los niños Que vuelvan a jugar En un hipotético Futuro Que no sé Si es más bien Un deseo Porque ahora Acaba fundiendo negro O sea que por un lado Te está dando a entender Que eso Que sí que hay Hay una clave Pero yo creo que Pero no es una tesis Pero yo no creo Que esta película Esté proponiendo una ¿Creéis que está proponiendo Una tesis? Yo creo que precisamente Los elementos religiosos De que hablabais antes Llevan a la película Hacia un punto ¿No? El hecho de que Que la chica Esté embarazada Con los animalillos Por ahí Como el buey Y la mula O que Pues se muestre También Como esa especie De nacimiento de Venus O que nazca En una especie De antro ¿No? Con los dos solos De mala manera Y que justo Cuando va a parir Él diga Jesus Christ ¿No? Yo creo que la película Está llevando Placamente Hacia una idea Una idea De inicio De algo ¿No? Yo estoy de acuerdo Que el tema De la esterilidad Lo que Para lo que lo utiliza Es para darle Ese tono Religioso Ese trasfondo Religioso De La Virgen Y de Todo lo demás Yo creo que Le sirve para eso Básicamente Y bueno Sí Por cosas Mías Pues también Es la parte Que menos Me gusta De la peli Sigo esperando ¿Cuál es el tema Tuyo Xavi Que no le has dicho ¿Cuál es el tema Para ti De la película Y cuál es el tema Para ti De la película Quique Carlos Y Pou Para mí Para mí el tema De la película El que Con el que yo me quedo Es Es Cómo jugar Con decirnos Porque es algo Que no para No lo está diciendo Todo el rato En la película ¿No? De fondo Y si estamos De acuerdo Que el fondo Está hablando Que es una película Potentísima A nivel visual Es Es Tienen Estado puro Y como dice Quique Lo ha dicho muy bien Roma Es donde Cuarón Ya dice Ya me puedo Deshacer de esto Ya no tengo Compromiso Obligación De Esto es lo que yo Ahora sí voy a llevar A mis últimas A mis últimas consecuencias ¿No? Y en Roma lo vemos Es una película Que para los que No la hayamos visto Porque tiene Excelentes críticas No es fácil Es una película larga Hay que ir bien dormido Como hace Carlitos Y Hay que ir con los machos Hay que ir con los machos Agarrados Y ya con Araquiri Ya alguno Ya tiene problemas Con Roma Que además Creo que es más larga Cuidado Por eso la hizo Y la produjo Para Netflix Porque tuvo libertad Creativa Y mucho Mucho de ahí Lo estamos viendo ahora En Children of Men Que es más fácil Es muy Visualmente Es muy apetitosa ¿No? Es fácil Es fácil Es fácil De disfrutarla ¿No? Otra cosa es El horror Que te está Con el que te está Llevando todo el rato Vuelvo al tema Mi tema La economía El libre mercado O Se llevó por delante Todas las Todas las posibilidades Las fronteras Sin embargo Lo que es a nivel Social y cultural Las fronteras Siguen Necesitando O sea Los hombres Siguen buscando Sus fronteras Porque Hemos perdido Nuestra Nuestra definición De origen ¿No? Ese tema Esa idea A mí me resuena Mucho En la película Otro rato Y me parece Muy interesante Y muy potente ¿No? Yo En mi caso Quieres que hablemos Del tema ¿No? En mi caso Yo pienso Yo pienso que el tema Por una parte Es la Fe Si lo llevamos A un tema Más religioso Si lo llevamos A un tema Más Menos religioso Sería la esperanza De un hombre Que la ha perdido Y que al final Si hablamos del final Ya veremos Si la recupera O no O que idea Hay en eso Pero para mí El tema El tema De la película Y el que a mí Más me interesa Es ¿Qué es lo que Vemos Y qué es lo que No vemos Qué es lo que Miramos Y qué es lo que No miramos Como espectadores Y como Seres humanos ¿No? Como ciudadanos Y como Como Las imágenes Pasan Hay imágenes Que pasan Despercibidas Y otras que no Y como Lo que seleccionamos Y lo que decidimos Mirar Y cómo mirarlo Nos afecta Ese para mí Es el tema Y el tema Al que más partidos Saca Pienso Cuarón Carlos ¿Cuál es tu Cuál es el tema Para ti de la película? Es una película Que a ti te encantó En su momento Bueno Yo la verdad La primera vez Que la vi Y me gusta mucho La temática Estas películas Que hacen Una visión Futura La verdad Es que me sorprendió Por lo poco Lo poco de ficción Que vi en esta película Me sorprendió Por lo realista Que era Entonces La verdad Es que La primera vez Que la vi Creo que la vi Tarde No me fijé demasiado Pero dejó Dejó un cierto Pozo Y la segunda vez Me gustó mucho más Y la tercera vez Me ha gustado Muchísimo más Es una película Que yo creo Que está Exagerando La realidad Que vivimos Es como una visión Exagerada De lo que Realmente ya sucede Y de alguna manera Está mostrando Con esa cámara Inquieta Un futuro Realmente Muy deprimente Y muy Muy triste Al que nos estamos Viendo abocados Porque realmente Estamos Yo creo que Lo que se está mostrando Es la sobreexplotación Del planeta Y que nosotros Estamos Nuestra La humanidad Está acabando Realmente Con el planeta Y yo creo Que eso se muestra También las imágenes Cuando circulan Con el coche Por los campos Esas imágenes De chimeneas Echando el humo Esos cielos Que siempre están Nublados Esas acequias Que echan agua Totalmente contaminada Yo creo Que está hablando De esto De la sobreexplotación De la tierra Y del futuro Oscuro Que tiene la humanidad Yo creo que El tema De la infertilidad Viene Desde Desde el punto de vista De la contaminación No se dice De forma explícita Pero seguramente Tendrá alguna conexión La contaminación Nos ha hecho infertiles Seguramente Ya está sucediendo Que hable Nuestro experto El hombre del tiempo Es experto En cambio climático Y yo no Bueno No se dice nada Pero bueno Puedes entender Que Puede ser Tranquilamente Un Un efecto De Del maltrato natural Como dice Carlos Si si A mi el tema Que me interesa Porque yo creo Que temas Hay muchos En esta película Y el tema Religioso No me interesa Nada La Y el tema De El tema De la esperanza Bueno No se si la esperanza Como tal Es un tema O una idea Pero bueno A mi el tema Que más me interesa Es Es el tema De De los flujos Migratorios De De Del trato De los De los refugiados Y de Y bueno Todo eso Porque Además eso Si que es una cosa Que Sabemos Que bueno Es fruto Bueno Es una cosa Que ya Estaba pasando Mucho tiempo Pero que es una Es una cosa Que precisamente Por el tema Climático En el futuro Va Va a ir a más El concepto De refugiados Climáticos Ya existe Ya se está Hablando Desde hace Muchos años Y cuando El tema De cambio Climático Pues Vaya Recrudeciendo Va a haber Flujos Migratorios Por culpa De cambio Climático Con lo cual Eso va a Acentuar Ya de por sí Los Los El problema Que hay con Los flujos Migratorios Actuales Por el simple Hecho De una pobreza Que no tiene que ser Derivada De las condiciones Climáticas Aunque en muchas Ocasiones Va relacionado O sea Ese es El tema De los Refugiados Es un Es un aspecto Que Va a ir a más En los próximos años Que cuando Cuarón hizo la película Como habéis dicho antes No es que estuviera Descubriendo La sopa de ajo Pero él sí que decía Que estudió Algunos libros De cómo podía Cómo eran las teorías De cómo podía Evolucionar todo esto En un futuro A corto plazo Pero bueno Era una cosa que En 2006 Era una problemática Que ya existía Pero que es una problemática Que va a ir a más En el futuro Y que yo insisto Que lo que más Me golpea La película Es que Es que por muy Exagerado Dice Carlitos La palabra Exagerado Yo lo he dicho De la misma manera Un poco antes Con eso del filtro De Instagram Real Realizando los Defectos Es una cosa Que Es que ya está ahí Es que la verja De Ceuta Recuerda mucho A las jaulas Estas que hemos visto En la película Que es que El muro De México Lo mismo Que es que En los centros De internamiento Sabemos que hay Malos tratos Y hay torturas Y que hay Que hay tragedias Humanas absolutas De familias separadas De niños Bueno Toda la gente Que muere En el mal Por Dios Es que para mí Es Para mí es el tema Que no sé Si es el tema De la película Pero es el tema Que más me Que más me Que más me atrae Porque nos lo pone En el En el primer plano A su manera Pero nos lo pone En primer plano Y Y Y Bueno Porque es muy fácil Olvidarse que esto pasa ¿No? Es muy fácil Pues Ceuta me queda muy lejos Yo que sé Nunca he estado En un centro de internamiento Es muy fácil Pensar que esto Es una exageración Pero es que yo creo Que no lo es Y eso es lo que me interesa Hay un tema Muy importante Que liga con esto Que acabas de decir Cuando está en casa De su hermano Que están comiendo En esa mesa inmensa Con el Guernica detrás Están hablando Cliff Owen Que es el periodista Con su hermano Y cómo No sé exactamente Cómo sucede Pero dice ¿Cómo podéis soportar Todo esto Que la gente Se esté matando Y están muriendo De esta manera Con el hijo Que tenía Que tenía que tomar Unas pastillas Y no hacía ni caso Simplemente Ignorándolo No pienso en ello No pienso en ello Sí Es que curiosamente Los tres personajes Masculinos Que aparecen en la película Aparte de Dejando un poco De lado Al personaje Del jefe De los peces Del lugar teniente Traidor de los peces No recuerdo El nombre del actor Que por cierto Este fue el actor Que se murió hace poco O Este era el que Interpretó a Pantera Negra O era otro actor No es otro Era otro Era otro Tanto el personaje El personaje De Cliff Owen Está como Que ha desertado Al principio de la película El personaje El hermano Obviamente También vive al margen De todo eso En su jaula de oro Y luego El otro personaje Masculino que aparece Que es el de Michael Caine También es otro personaje Que ha desertado Es uno Que se ha escondido En mitad del bosque Que vive en su jaula Sostenible Que es como Bueno Un hippie Anclado en los años 70 Pero que también Ha renunciado En cierto modo A Hacer nada Simplemente Está allí Y Se ha rendido Y al final También Pues se sacrifica Como que Todos hay momentos Que hacen el cambio De chip Pero inicialmente Todos los personajes Masculinos Están ahí Como que no se implican La que mueve El avispero Como diría El califa Es Julian Moore El poco momento Que aparece Pero siempre Lo había sido Y eso queda claro En la conversación En el coche Cuando le preguntan Bueno Pero tú fuiste Un activista también Y dice No, no Si yo solo fui Un activista Para acostarme Con ella Ah, bueno Mira No lo recordaba Puede ser Lo dice medio en broma Yo lo entendí Un poco Bueno Ahora como ya me he retirado De esto Suelto esta gracia Lo que pasa es que Carlitos Ha visto metacine ahí Le ha resonado Lo dice medio en broma Pero lo dice Bueno Puedo ser un origen Y luego Y luego Sí que se involucró A mí no me extraña Con la personalidad Que tiene Bueno Esta Glenn No Glenn Julian Moore No me extrañaría Que ella siempre fuera La promotora Y en esa relación Pues Que le moviera un poco A él A unirse a la causa Yo lo veo Perfectamente posible Y luego le convenció De todas maneras Estas cosas suceden Porque tú te has enrolado En alguna causa Sí, claro Por algún tema Esto Sí Bueno Pero esto Esto no es Motivo del programa Lo que haga falta Lo que haga falta Bueno yo Por introducir polémica Puedo decir el tema Yo un momento Uy es verdad Que quiero poner en valor Una cosa Yo no creo No creo que haya tema Cada vez que veo la película Habrá un tema diferente A veces es la imposibilidad De la civilización Por comprenderse Así que puede haber Algo de comunicación Pues no No lo sé Está El héroes y el tánatos También ¿No? Cómo la gente quiere morir El primer mundo Se suicida Y el tercer mundo Busca la vida ¿No? Para esos países Todavía buscando Buscando Hay muchos temas Pero yo voy a poner El tema religioso en valor No tanto por el tema religioso Que Bueno Lo personal No me atañe Pero creo que Le ayuda a generar Imágenes plásticas Que Que hacen que la película Tenga una belleza Tremenda No solo con la música De Mahler Esta música que aparece Cada vez que tienen Una especie de epifanía O O Pero estas imágenes Ese derrumbarse Ese derrumbarse Clive Owen En el bosque Apoyado Un árbol Que podría ser Trascultura De Bernini Perfectamente Entonces Sin ser mi tema Tampoco Creo que ayuda A que la película Tenga una belleza plástica Y hay una emoción Y decía antes El profesor Que no lo ha dicho Ahora Lo dice muy abundantemente Esto de llevarte A la lágrima Hay muchas escenas En esta película Que te llevan A la lágrima Y cuando Estás dudando De si empezar a llorar Aparece la música Y para ayudarte Para reengancharte Ya puedes llorar A gusto Y yo En otras películas No Pero en esta Lloro muy a gusto Y Me pasa como Una cosa que decía Alaska Olvidó gana Que circunstancialmente También es mexicana Que hay veces Que tiene ganas De llorar Y yo lo que hago Es ponerme música triste Para llorar más Y creo que esta película Hace un poco eso Que No sé si tiene que ver Con el origen mexicano Del Cuarón O con qué Pero Ha ocurrido algo triste Vamos a ver La puerta Vamos a abrir El dique Y vamos a llorar A gusto Este radio En la escena En la escena Del bosque Se ve claramente Cuando él Se arrodilla Y se ve Y necesita ese momento Suyo para llorar Y empieza a sonar La música Y ahí nos damos cuenta Te invita A que llores Tú también A que pases el duelo Con él Pues eso Era una de las cosas Que te quería Bueno Espera Que tenemos al polemista Profesor Yo quería decir Una cosa Que me Antes decía Si desde el punto De vista De la crítica Feminista Podría haber Un tema Ahí Desde el punto De vista De la crítica Marxista A mí me Me jode Mucho Mucho Que A lo mejor No lo he Visto bien Y me lo Me lo Explicáis De otra manera Pero el hecho De que Los peces Sean presentados La resistencia Por lo tanto Sean presentados Casi como parte Del problema Más que como parte De la solución A mí es una cosa Que me Me parece Que El punto De vista Pues bueno Anti neoliberal De Cuarón Que es muy evidente En toda la película Aquí parece Como que hace No sé si una concesión O realmente Que hay un punto En él también El director De Bueno Pues de Hay que buscar Unas No sé No sé No entiendo No entiendo Por qué Porque no Es esa especie De equidistancia De no No Ni por aquí Ni por allá A lo mejor Lo estoy reduciendo Mucho A algo muy Esquemático Pero Sabemos Si esto está En la novela Si Claro Aquí Aquí hay dos cosas De los peces Porque eso Le sirve Para hacer Un thriller Más Como de Están perseguidos Por todas partes Pero si Si la novela A mí eso me cuadra Con el hecho De que la novela Tenga Más carga religiosa Según ha dicho Quique Y más carga religiosa Católica Supongo O no Necesariamente Yo creo que No van dando Por ahí los tiros Si creo que puede ser Un conflicto Entre el guión De Cuarón Y el guión De Sexto Porque Hay muchos elementos Que no acabas De entender Muy bien Si no has leído La novela La novela Crea un mundo Más rico En el sentido Más fantasioso Aparecen como Estirpes Diferentes Los omega Los diferentes Elementos O personas O grupos De personas En conflicto Entonces sí que puede haber Algo de ese De ese conflicto Pero a mí Eso que le pasa Al profesor Me lo resuelve Una cosa Que son Que son las últimas Palabras Del chico Este Que supone Ser malo Cómo puedes No sé si recordáis Cuando está Disparando en la ventana Desde ese edificio Dices Cómo puedes Decían que esto Podría hacerse Patíficamente Cómo puedes Hacerse Patíficamente Si te roban La dignidad Entonces De alguna manera Redondea Esta idea Que propone El profesor De Hostia También son los cabrones Bueno Pero Pero claro Es que están luchando Un poco Esto creo que es de Kierkegaard En tu lucha Contra los monstruos Cuídate de no convertirte En uno de ellos Más que como Una equidistancia Lo veo como Un extra de realidad Llevan mucho tiempo Luchando 18 años Según dicen Y les ha dado tiempo Ya volverse unos cínicos Ya no se acuerdan No se acuerdan Porque A mí me lo salva eso A mí me salva Ese problema Que dice el profesor Un poco eso Bueno Bueno De hecho En las películas Se los presenta Como terroristas Porque lo primero Que va a hacer En la película Ah no Porque el atentado Inicial Había sido No Explican que es Como falsa bandera Después explican Que es como falsa bandera Bueno Ahora iba a pensar Que habían presentado Al grupo este De los peces Como un grupo terrorista Porque la primera escena Es una matanza De Gente de a pie Pero luego Ellos mismos explican Que no Que no han sido ellos Que han puesto esa bomba Que es un atentado Sin poner bombas Como de falsa bandera Como para incriminarlas A ellos Que las bombas Las pone el gobierno Exacto No lo sé Yo no No he caído Tanto En ese aspecto En ese aspecto Sí que es verdad Que al principio Parece como Un grupo Que está intentando Hacer como una Una revolución Y utiliza la violencia Y luego Hay el giro ese En el que hay Todo el complot Y parece que sean Los malos Pero la verdad Es que no No le he dado mucho No le he puesto Mucha importancia A ese aspecto De De la historia No le he dado Otra trampa que hace Es que se encarga De decirte Que los malos Son cuatro Julian Moore Al parecer No está al tanto De los manejos De este tipo Y el resto De la reunión Al parecer Que están discutiendo Tampoco parece estar Salvo por los Cuatro O cinco Que están tomando Las decisiones De secuestrar aquí O de dejarla en un sitio Quique Quiero que vayamos Al tema sonoro De esta película Y no me refiero Solo a A la banda sonora Que hay un montón De temas Entre ellos Tú en Twitter Nos recordaste Tras la muerte Esta semana De nuestro querido Franco Batiato Que hay una Un revival ¿No? De uno de sus temas Hay una versión No, no, no Es una versión De una canción De los De los Rolling Stones Que él mismo hizo Que incorporan A la película La película Igual que está lleno De simbolismo A lo largo De Simbolismo Visual La música La música La música No es casual Es que no paran De sonar temas El tema Por ejemplo Que acompaña Estos momentos Lacrimógenos Es un área Es un área De Mahler Que se llama Canciones A los Canciones A los Niños Muertos Hay una pieza Por ejemplo Que a mí me choca Mucho A pesar de haber visto La película Varias veces Que es lo único Que parece música Compuesta Para la película Que es cuando Golpean al policía Así Y avanzan Por un pasillo Donde entran Unos violines Que parecería Una música Más Clásica De película Y tampoco Es una composición De un polaco Que es A las víctimas De Hiroshima O sea Todas las piezas Musicales Incorpora por ejemplo En las piezas Musicales Mucha variedad Étnica Hay piezas Que vienen De orígenes Muy diferentes Pero es verdad Hay un detalle Muy interesante Que no es solo La música Es como funciona El sonido En la película Y un detalle Precioso Es como entra El título De la película Cuando ocurre La explosión Empiezas a oír El pitido Que oye Clive Owen Y ese pitido Dura Durante el título De la película Y luego Cuando él llega Al trabajo Todavía hay un pitido Que de alguna manera Se cierra Con esa franquicia Frase de Julian Moore Que es mentira Por cierto No sé si recordáis Julian Moore Le dice Ese pitido Que oyes Son las células De tu oído Muriendo Las células De tu oído Cuando dejes De oírlo No volverás A escuchar Es precioso Es una idea preciosa Pero no es No es verdad Entonces Como usa el sonido Como el sonido Supongo que Por esto Perdón Un solo un inciso Le bajarás Por lo menos Medio punto A la película ¿No? Tu baremo De Cole De Iceman Por este detalle Científicamente Pero esto es artificio Le bajarás Medio punto Me ha caído La maldición del profesor Que todo el mundo Sabe lo que está pensando Y cree que sabe Lo que va a decir Sí, sí, sí Pero Pou Es tan bello Es tan bello Que esto es aquello De si no nevero Ven trovato Y ya está No, claro Si yo estoy a favor Si yo estoy a favor De la falsedad De la mentira Y de la farsa Pero Quique Muchas veces Según qué detalles Pero bueno Perdón, perdón No, no quería Había terminado Hablar mal De la música Hablando del sonido Antes se me ha olvidado De decirlo Que el principio De la película Es brillante Porque empezamos Con No sé si hay títulos De crédito O está en negro Y escuchamos Lo primero que escuchamos En la película Es la tele Es esa tele Que después Y es ese Ese sonido En off Que está diciendo Mucho ya Sobre lo que Cuarón Quiere hacer Esa idea De tele De radio De voces Que nos cuentan Que nos dicen Bueno Yo quería Destacar Que una de las canciones Que salen al final Ya creo que Después de que Hayan acabado Los Cuando entran Los créditos No recuerdo Ahora mismo Que canción Suena Pero La canción De Lenon Luego cambia A Pal Con Cancer Running the World Que también es como Bueno La declaración Pal O Jarvis Cooker Bueno No Yo creo que Es de Jarvis Cooker Sí Sí Porque yo también Lo he pensado Y me he quedado Hasta el final Y sí Jarvis Cooker Pues de Jarvis Jarvis diciendo Que los Los imbéciles Gobiernan el mundo Y un poco Eso explica Porque el mundo Está hecho Una mierda Me ha gustado Que sonar El bueno De Jarvis Aunque fuera ya De segundo plato Cuando hay gente Que ya no Ni está viendo Los créditos Y luego aún Cambia La canción Y mete otra Porque en los créditos Hay como Tres piezas musicales Como mínimo Diferentes Bueno Y el personaje Michael Caine Cada vez que Aparecemos en su cabaña Hippie Aislado del mundo ¿Cuántos temas De los 60-70 Suenan Que también es elegidos Elegidos Detalladamente? Sí Suena Deep Purple Suena este tema De Franco Bateado Suena una música Atronadora Incluso la alarma Que tiene Jarvis Que es atronadora También Sí No hay tiempo Y no quiero Polemizar más Pero Pero El personaje De Michael Caine No me ha gustado Ni un pelo Ni un pelo Me ha parecido Un personaje Como muy De A lo mejor Por esa cosa También De descuido O de poca Eh Poner poco El foco En los otros Personajes O ninguno Pero Personaje No me lo he creído Nada No me Como muy tópico Muy No sé Me ha desconectado Mucho Lo he visto Como un Pegote En la película Cuando aparecía Michael Caine No me Hombre Tiene una utilidad Maravillosa Que es la de Que Teo Se quede solo Que veas como Teo Se queda solo En el mundo En el momento Que muere Jarvis Y muere su mujer Ya Teo Ha perdido Todo Y ese plano Y ese plano Largo Que podría ser Muy de De directores Japoneses Que tanto Me gustan a mi Que vemos Que toma O sea La muerte Que vemos De Michael Caine Lo estamos viendo Casi en primera persona A una distancia Y sin embargo Tiene una potencia Darmática Quizá porque Reconocemos ¿No? El gag Que hemos visto Previamente Del dedo Look my finger Look my finger Como algo Alguien dice Alguien sale de la cabaña Y dice Solo hay una mujer muerta Y un perro muerto Así que anuncian Que se está Hay una cosa Que es la relación Entre él Sobre todo Y el espacio Después cuando hable De mi escena favorita Lo explicaré Mejor Pero ¿Cómo se relaciona Con el espacio Siempre Él El personaje Y con la cámara Y con lo que Tiene a un lado Lo que tiene detrás Lo que Es Hay un trabajo Ahí fantástico ¿Queréis ir ¿Queréis ir A las escenas? ¿Queréis ir Al final? ¿Dónde queréis ir? Vale Voy a hacer Un comentario Solo sobre El elefante En la habitación Que son Los planos Secuencia Hay al menos Todos los planos Son muy largos Pero hay al menos Tres Que requieren Que tienen un valor De producción Muy alto ¿Va a ser uno de ellos Tu escena favorita? No, no, no No voy a hablar De ninguno en concreto Voy a hablar De una cosa solamente Que hemos comentado Muchas veces Que es ¿Por qué hace uno Un plano secuencia? Decimos a veces Es una sacada de chorra A veces Es Que no sabes hacerlo De otra manera Como Berlanga Y es tu forma de rodar Y ese baile De personajes Frente a cámara Que entran y salen A lo Lubits Este hombre No mitifica Nada Al plano secuencia A pesar de En su plan Hasta el punto De que en su plano secuencia Hay cortes Hay cortes Que luego se empastan Digitalmente Y él no tiene Ningún problema En mitificarlo Y en decir No, es una forma de rodar Y no hay ningún valor En ese sacrificio Católico De No, no Vamos a hacerlo De una vez Y de golpe Y No, no Él Por ejemplo En el último Hay varios cortes En el del coche Si os dais cuenta De ese plano secuencia La cámara acaba saliendo Del coche Cámara en mano Para quedarse Con los policías Muertos en la carretera Obviamente Hay cortes Digitales Que gracias A la tecnología Se pueden hacer Ahora un poco Se pueden empastar Y dar esa sensación De plano secuencia Pero no son No los No los Y es una película Y es una película Con muy Muy poco CGI También hay que decirlo Estoy de acuerdo Con Quique En que aquí No hay un ejercicio De virtuosismo De hacer por hacer Sino que La elección Del plano secuencia O de los planos largos Es por esa voluntad De realismo Y ya está De acercarse A un tono Documental De evitar El montaje Y de hacer el montaje Durante el rodaje Y en ese sentido Pues me parece Muy interesante Pues parece ser Que interesante es Que ya tenemos aquí Nos oyes El Mel Ray Hola Hola Buenas tardes Hola I thought that The film You probably talked About all of this already I'm gonna say The obvious But You know It was very It was all about Apocalyptic Times And Very dark Film As it would be And You know I read that It was very much About You know The Mary And Jesus Story New birth And all of that The ending Of mankind And For me It was a good Portrayal Of the ending Of mankind But I'm not Particularly Sold on Whether You know The events That was happening In the film Like You know People Looting And The concentration Camp situation Would be A reality If we thought If we thought That mankind Was coming To an end I don't Understand The reasoning For that Concentration Camp Type Scenarios For ending Of mankind So I didn't Really buy Into that And And then The whole Thing about Controversial Issue Around Whether You know 300,000 Years ago First man Was Of African Origins Was brought Up in the Story With the Saviour of Mankind Being That A black Lady From Africa Origin So that's A controversial Point as Well That has Been Made And And Then Julia Moore's Character I didn't Really get That Get That Either Um Julia She Played A character That was Quite She's Acting Like She's An Activist But She Wasn't She was All over The Place Um The Character Was Which You Would Expect End Of Days Um Really Sorry I didn't Really Buy Into That Character And Then When She Died The Way She Did And All The Sort Of That That But That Game They Played In The Middle Of The Car Scene Where There Was Throwing Ping Pong The Ball That Was Quite Funny Um Then The Next Minute She Was Dead So I Sort Of Get What They Were Trying To Do I Get What They Were Trying To Do But Overall The Film Wasn't For Me I Didn't Really Find It Entertaining Anybody 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 Want To Challenge Me On Any Of The Points I Made Yes One Thing About The Concentration Times Maybe The Idea Of Wanting To Preserve Something The British Culture Or Something Like That So We Have To Mankind You Don't Treat Them Like Cattle But We're Kind Of Doing That Now And But That Makes Sense We've Done It In The Past We're Doing It Now That's The Choice Of The Individual Currently Back Then It Was Like A Concentration Camp It Was Like Those People Who Were Listed As Aliens But I Understood It As The Place They're Putting People Before They Reject Them And They Put Them To Boats Or Something The Same Way We Do Now Yeah It's Happening Now We Have Concentration Camps Now Maybe It's Not So Like A Military Thing Like It's Shown Here But It's A Place Where Government Put The Illegal Immigrants So This Is Not Happening When Mankind Ends This Is Happening Right Now But What's The Point If Mankind Is Going To Die If Mankind Is Going To Die Because That's The McGuffin The Important Thing Is Not That Mankind Is Going To Die The Important Thing Is That What Is Happening Today With Mankind And What This Movie Shows It's Happening Today That's My Point Of View I Don't I Don't Buy The The Character I Don't Buy Into That Character I Don't Buy Into Concentration Camps Either To Be Honest Because The Whole Emphasis On The Fact That You Know Infertility Is In Terms Of Is It's A Real Thing In Society Today And Numbers Are Going Up Across Across The World And So That's A Reality And And They Think You Know That's All Related To The Use Of Plastics And They've Actually Identified Plastics In The DNA Is Being Incorporated Into The DNA Now Because We're Using So Many Of Those Of Plastic So For Me I Just Didn't Really Get Aspect Of This Film It Wasn't For Me And So I Give This Film A 6 Out Of 10 What Mel Have You Lived In London Anytime In Your Life I Haven't Lived But I've Worked In London Commuted Into London Yeah I Was Thinking This Last Week About How How It Feels How The People Who Live In London How Do They Feel When They Watch The Movie The Impact When You It's Really Interesting It's Really Interesting Javi Because A Large Proportion Of The People That Can Afford To Live In London Are Foreign Business People And You Know When We Look At What Happened With The Current Pandemic Everybody Went Home And London Was Like A Ghost Town And It's Your It's Your Various Communities Urban Communities That Have Social Housing And Potentially You Know What They Were Describing In That In That Film Was Those Communities They Weren't Showing The Top 2% Of Londoners Who Are Multi Millionaires And Living In Their Big Houses And What Have You It Was The Poorer Communities That Are Social Deprivation And Then There's This Whole Viewpoint That People Who Are Living In Such Conditions Are When They're Faced With I Guess Loss Of Mankind They Turn Into You Know That Social Deprivation Comes Out In Their Characters And And They Become Even Darker Characters But I I Don't Particularly Think That's Particularly True Because I Don't Know If You Were Aware We Had This Massive Fire In A Housing Estate Where Hundreds Of People Lost Their Lives Because Of The State Of The Building You Know The Building Was Quite Unsafe In Terms Of Fire Regulations Do You Remember That That Whole Community And Wider London Communities Rich And Poor Came Together So For Me I Don't Think It's Realistic To Assume That Just Because You Live In A Socially Deprived Area If You Do Come Up Against Life Challenges And In This Film It Was About Mankind I Don't Think They Are Particularly Act In That Type Of Way I Think People Come Together And Work Together I Don't Think They You Know Obviously For Disease And You Know The Pandemic And What Have You We've Had To Socially Isolate All of Us Have Had To Social Isolate Let Alone People That Are Coming In From Foreign Countries I I Just Couldn't Buy Into That Whole Thing That You Know The Whole World Of London Would Sink Into Depravity And Because Of The Ending Of Mankind I Think The Opposite Would Happen Open Up All The Night Clubs Have A Good Time And Go Out With The Bang Enjoy The Next 50 Years Of Your Life Because That's All You've Got Left Peace Love And Harmony Man Maybe In The Next World Peace Love And Harmony Maybe In The Next World Remember So What are You Saying Then Paul Haven't You Got Peace Love And Harmony Now What What Are You Saying You Haven't Got Peace Love And Harmony Now No Because I Thought You Were Quoting The Smith Song Which Speaks A Harmony And The Bears Go Song Saying Maybe In The Next World Oh Okay Just Meet Songs Called Death Of A Disco Dancer Okay Probably I'll Miss That Okay So It's Okay Bye 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 Baño De Realidad Para Bigotones Pero fíjate Ha comprado El discurso Competitivo De Ricardo Dice Sorry Quique En lugar De decir Sorry Cuarón Discurso De Ricardo Quique Se hunde Con Cuarón Está Claro Nosotros Lo tenemos Clarísimo Claro Es que También Es una buena pregunta La que ha dicho Xavi Ella reconocía Todos los lugares Ella ha trabajado En muchos De los lugares En la película Y todo el rato Entiendes Imagínate Es como cuando Nosotros Veíamos Era Creo que Aparte que No lo hemos No lo hemos Comentado Pero Es Cuarón Quien dirigió El Raval Aquella película Con Bardem Que se llamaba Beautiful Era Era él ¿Os acordáis? Era Iñarritu Era Iñarritu O sea O sea Yo me acuerdo Cuando Iñarritu Nos recordaba Nos retrataba Ese Raval Pues bueno Claro Te sientes Te sientes diferente ¿No? Yo creo que lo ves diferente Ella viene Con Almodóvar No Con Almodóvar No te vimos muy Eso dice La Quique Que es el que vive Allí en Madrid Pero Yo vivo en Barcelona Bueno Vivía Pero hombre Pero la película Que dimos pasada En Barcelona Y no te vimos Muy emocionados Pues No siempre Reconoces Pero Yo creo que No es tanto Por los lugares Que reconoce Ella Sino por el tema De que en Inglaterra No Es verdad En Inglaterra En Inglaterra Hay un espíritu De solidaridad Que viene Desde la Segunda Guerra Mundial Y yo Con el tema De las Charity Shops Que tanto nos gustan Y tú eso lo sabes Señor Pou Tienen un sentido Siempre De 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 ayudar Y lo veo aquí ¿No? Con el movimiento Siempre de los homeless ¿No? Es algo que me llama Mucho la atención Y Y ese espíritu De Yo que soy No dejo de ser Un inmigrante ¿No? Y Hay un montón De inmigrantes Aquí En Inglaterra Pues es algo Que creo que Es lo que a Melani No le acaba de funcionar Porque Si Y aparte Que trabaja También con social workers Y es algo Que aquí en Inglaterra Está muy Arraigado De hecho De la Segunda Guerra Mundial Viene el espíritu Famoso Vienen las famosas Presionistas Del espíritu De Dunker ¿No? Dunker Spirit De cuando fueron Todos los pequeños navíos A rescatar A todos los soldados Allí En Dunkerque ¿No? Para rescatar A A Todos los que Pudieran Lo que fue Un acto Solidario De De los civiles ¿No? Pero Si No me esperaba Un Seis Del Melra Sorpresón O no Sorpresón Escenas Favoritas Señor Carlitos Carlos Muy rápidamente Antes de que te duermas Estamos ya Casi rondando Las dos horas Bueno Ya lo he dicho antes La imagen dentro De la casa Esa secuencia En que Aparece De casualidad A hacerse Un whisky Prepárselo Y escucha Esa conversación De fondo Que además Es una secuencia Aparte de lo que he comentado Es una secuencia En que Cliff Owen Demuestra sus dotes Como actor Porque es impresionante Cómo cambia la cara ¿No? Con la conversación Y Bueno Es una maravilla Es una maravilla Es la que se acaba De poner las chanclas ¿No? Lo que Puede ser que se acaba De poner las chanclas Y sale Se va Sí Se va Cuando ha escuchado suficiente No ha acabado de decir todo Porque está explicando Que tuvieron un hijo Lo perdieron Y todo esto No No quiere Acabar de escuchar la historia Pero se va Y se ve La cámara Lo enfoca Como se va Pues es una maravilla No deja de ser sintomático Lo de las chanclas Del pescador ¿No? Otro elemento símbolo Aparte de que Lo vemos Incluso se corta O sea Vemos Vemos cómo se las pone O sea Cuarón se detiene Se detiene en ese aspecto ¿Tu escena favorita Pou? Pues no sé Voy a coger Bueno Ahora Kike En su última En su última intervención A mí hay Hay Tres que me gustan mucho Las enuncias Si hay alguien Que va a elegir Algunas de sus favoritas Ya habla de ellas Solo decir que A mí Bueno Me gusta mucho La primera ¿No? El primer plano Se cuenta con la cafetería Me gusta mucho El del coche Todo el plano Secuencia del coche Y me gusta mucho El plano secuencia Que ya he comentado Un poco antes Que ahora Kike Me dice No, no Es que son trucados Y hay cortes Y no se ven Pues no Yo no los he sabido ver Los cortes En cualquier caso La sensación Era de que era De que estabas ahí En medio De todo el meollo Y de que no había cortes Y Bueno Si vosotros Vais a comentar Alguna de estas O nadie va a comentar Ninguna de estas Bueno Pues entonces Digo yo Dos cositas Muy rápidas El primer plano Me gusta mucho Porque además Es la explosión ¿No? Es como Te da El pequeño input De lo que está pasando De la esterilidad Con la muerte Del niño más joven Luego sales De la cafetería Reconoces Londres Y ves Alguna cosa rara Como los tutus Que pasan Pero reconoces El futuro Muy próximo O el presente No muy lejano Que he dicho De mi titular Y luego La explosión Que ya te mete En plan Uy aquí Hay un conflicto Pero bueno Me quedo con el del coche Porque hostia Me parece súper Complicador De hecho Tuvieron que inventarse Toda una cámara móvil ¿No? Para controlar El control remoto Desde el techo del coche Y para que Con asientos Retractiles Para que fueran apartándose Claro Rodaron una escena Con cinco personajes En el interior De un coche Con decenas de extras Afuera Con las motos Que lo persiguen Y desde el momento Ese en el que Se topan con el coche Que lo cae a la carretera Hasta que acaban La cámara Quedándose fuera Parece Tremendo ¿No? No sé ahí Cuántas veces Ha cortado Y ha pegado Con un truco digital Pero en cualquier caso Me parece Me parece Brutal Esa escena Y como Cambia De cómo hay La sorpresa De la muerte De Julianne Moore En fin Me quedo con esa Xavi Pues Yo me quedo Con una escena En el piso El piso Pequeñito Del protagonista Un piso Que además Cuarón Ya se cuida De dejarlo Como muy Vacío Sombrío Es esa relación Que decía Con el espacio De los personajes Para mostrar ahí La soledad La desesperanza Pero la grandeza Creo De esa escena Y sobre todo De un plano Y un momento En que vemos La habitación El protagonista Y la ventana Con la ciudad Con Londres A través De la ventana Y lo que oímos Oímos La tele Y en la tele Otra vez La tele Esos mensajes En forma De palincesto En la tele Lo que hay Es un anuncio De quietus Que es Un Algo Un elemento Que sirve Para Para suicidarse Con lo cual Está enmarcado Entre La idea De suicidio De la muerte Y por la ventana La idea de la vida Que es lo que En lo que se debate Continuamente Antes Kike ha dicho Uno de los temas Podría ser Eros Y Tánatos Esa idea Y esa idea De espacio Ahí está Muy bien resuelta Y muy bien utilizada Me gusta mucho El gobierno Vende drogas Para suicidarte Pero la marihuana Sigue siendo ilegal Dice Jasper Y que el nombre Se llame Quietus También yo creo Que es bastante Simbólico Porque por un lado Es como Al suicidio Pero por otro lado También es En plan Ya nos va bien Un personaje escéptico Desconectado Y apático Que es un poco Lo que también Nos pasa a todos Ricardo Pues Había elegido La escena De Pou Pero ya la ha comentado Él Y ya ha comentado El tema técnico Que fue una apuesta Suya Personal Y nunca hemos visto Nada igual En el interior En coche Nunca Y es una de las muestras De decir No quiero CGI Se puede haber resuelto Con CGI Pero se hubiera resuelto Completamente diferente De ahí que notamos Esos movimientos De esa especie De cabeza giratoria De Dolly En el interior Y es fascinante O sea Es que los actores Ellos mismos Es que ni Ni reconocían la cámara No estaban atentos A la cámara Porque era como Invisible para ellos Y es algo que se percibe Es espectacular Y como decía 80 extras En el exterior Intentando coordinar Todo esto Es increíble Y Cuarón Y dos más Arriba En el techo Que dice Control remoto No Es que están en el techo Están arriba Manejando la cámara Que dices tú Y quería estar arriba Es que es increíble Bueno Lo tengo en el fondo Es la escena Que Que es la epifanía Cuando Bueno El nacimiento La esperanza Es el único momento En el que Y aquí el sonido Entra otra vez El llanto del niño No es porque Vean al niño Es porque oyen Llorar al niño Y Y cuando salen Del edificio Con el niño Aún llorando Y hay Toda Y vemos Bueno A ver cuánto dura Vuelve Vuelve La oscura realidad Y hay alguien Que dispara Y vuelven Todos A su A su locura Y ellos Pueden 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 Atravesar Esa abertura De Me estaba recordando A la abertura Del mar muerto Es exactamente Lo mismo Se abren las aguas Y se produce El milagro De la vida Pues yo voy a elegir Dos escenas Que tienen algo En común No No por hablar De las escenas Sino porque Tienen algo En común Como Cuarón Tiene esta forma De relatar Que ya ha descrito El profesor Cuando se vuelve A lo cinematográfico De repente Esas imágenes Tienen mucha potencia Por ejemplo Él evita Los Toons A una cara O a Un primer plano De modo que Cuando ocurren Adquieren una potencia Extra Y hay uno Muy obvio Que es cuando Key le muestra Que está marzada Y la cámara se acerca A la cara de Claybow Para que veas Su reacción Pero hay otro Que me encanta Que es cuando Están Escapando Bueno Todo el plano En secuencia De cómo escapan De la casa De los peces Que es también enorme Porque empieza de noche Y acaba de día Me parece tremendo Pero hay un momento Cuando salimos de la casa Estamos siguiendo a Teo Todo el rato Y él está Desmontando coches Y en un momento La cámara se vuelve Para que veas Que ellas dos Están siguiéndolo Y de nuevo Se trata de ser Más cinematográfico En el sentido Que veas la narración Que veas lo que está ocurriendo Y tiene una potencia tremenda Verlas a ellas Siguiendole a él Tiene como mucha significación Cuando Cuando él está todo el rato En ese documental Más Realista Esas vueltas A los cinematógrafos Me vale cualquiera Cualquiera Pues Alguien quiere Si le funcionó Aún no le funcionó El final De esta película Porque Paul lo ha dicho muy bien Quien no lo haya notado Hay Hay unos niños Varios niños Riendo Riendo En los créditos Después del último plano Lo digo porque Los que estamos atentos Siempre al último plano Para descifrar Pues bueno Quieras o no Eso está ahí Y está por algo Bueno Yo creo que está bien El final Pero yo no tengo la Tengo la Me quedo con la No me quedo con la Es decir No me gana Para la causa Entre comillas El barco del mañana Y esos niños De fondo No me No me contrarrestan El fundido a negro Y todo Todo lo que he visto De la deriva De la humanidad Durante Durante la peli Entonces No Bueno Pues en ese sentido No me No salgo de la película En plan Ay Hay un rayo De esperanza Cristiano O del Que sea Me está bien Que acabe así Pero Pero no me ¿Hubiera Funcionado mejor Un fundido a negro En la niebla Sin saber Si el tumor Aparece Si el barco Aparece Y sin los niños Posiblemente Hubiera funcionado mejor No No lo sé No lo sé Creo que también Es muy potente Que se Que se oigan Los niños Por eso No Te digo Que sí que me ha funcionado Pero bueno No comparto El tono Optimista Supuestamente Del final Si es que lo tiene Yo Me debato entre El fundido a negro Y el Y no Es como Por un lado Pienso que Cuarón Está anhelando Que haya una esperanza Pero la realidad Le dice El fundido a negro Yo A mí me funciona Muy rápido A mí me funciona Porque yo no veo Una tesis Yo creo que Esas risas de niños Son un testamento No es No no Ahora te explico Que todo acaba bien Porque ahora hay niños riendo No Es el testamento No Es un recuerdo Es un testamento Entonces me Que es algo que elijo yo Obviamente No sé si Cuarón Tiene otra idea en la cabeza No pero por todo Lo que hemos visto Y ese dramatismo Y ese horror Tiene sentido Y por mi pesimismo Que comparto con No no Pero es que lleva razón Alberto Todo lo que hemos estado viendo No te lleva A decir Ah ahora me lo resuelves Con un barquito Y la risa Hay que recordar Que ellos ven desde el barco El bombardeo Del éxito Ven La aniquilación De todo aquello Se trata un poco Del rebote Del gato muerto ¿No? Una batalla Pero no la guerra El rebote Del gato muerto Me ha sonado La segunda parte De Cristi Puyo O alguna película así Es que concepto No me digáis Que nunca habéis Oído hablar Del rebote Del gato muerto No explícalo Explícalo por favor Hombre Yo es que Me lo he encontrado Escrito muchas veces Tú lanzas a un gato Desde una décima planta Que siempre se dice Que el gato Tiene siete vidas Así que Pero no Bueno En este caso En este caso no Lo que pasa Yo entiendo que este final Lo tienes que rodar así Pues Pues para dar La expectativa A los más optimistas De que a lo mejor Hay una posible solución Y no caer En la más absoluta depresión Después de ver una película Que yo creo Que este Es el principal motivo Por lo cual Por la cual La película Lo triunfó Entre el público Me refiero ¿Tú crees? Una película Absolutamente deprimente Tu final Xavi El que tú hubieras rodado Yo no hago cine El otro día Me hiciste un vídeo De la Rambla Muy bueno Me hiciste cine Muchas gracias Eso era Cámara subjetiva Era un plano Secuencia interesante Con un final De enojado Pou Y con Pou Caminando con los brazos cruzados Eso es Eso es clase Eso es Algo Por la Rambla Sin canaleta Sí señor Yo creo que Es un final abierto Si no No creo Es difícil Es sugerente Tengo más problema Con el desenlace Más que con el último plano Con A medida que avanza la película Va ganando fuerza La idea De la Virgen María Y Jesús Y esa especie De A mí Yo no tengo ningún problema Con lo religioso Me interesa Me gusta Pero creo que está expresado De una manera un poco ingenua Un poco Demasiado Pues eso Demasiado en primer plano Y al final Pues Acaba siendo Acaba saliendo un poquito La cosa La cosa Pues de Más clásica Y más convencional De sacrificio De redención Muero por La causa O por La chica O por El niño No he vuelto a ser padre Bueno En ese sentido Me cuesta un poco más Ahora El final Si hablamos de último plano Yo creo que es abierto Y no No te No te obliga a mirar En una dirección Y ya está Está bien Pues Sin nada más Nos vamos A la hora de la verdad O a la hora de la mentira A lo único que interesa A lo Y qué es eso Quique A lo único que vale Todo esto ha sido Uno Y cómo lo llamamos Y es donde ¿Cómo le llamamos a este gato? ¿Cómo le llamamos? A las notas Decir ver a Carlitos Que La semana pasada Se hizo viral Un vídeo De un gato Que saltaba De una ventana De un décimo piso Desde un incendio Caía en el suelo Y se iba tan pancho Vivo y coleando Pues yo a pesar de eso Compro lo del gato muerto El gato que rebota No lo he entendido Sí Que rebota Pero ya está muerto Entiendo Es como una victoria pírrica Ha rebotado Pero han muerto Antes del rebote Se le han consumido Las siete vidas de golpe De la hostia Que se ha pegado Bueno Experto en gatos Danos La nota Señor Pou Pues yo A esta película Que si atendemos A Alfonso Cuarón Sería como una especie De prehistoria En su cine Porque otra de las cosas Que ha aprendido Viendo ese fantástico Documental Que os decía antes Es que él considera Roma su primera película Porque es la película En la que dice Que Ha hecho el cine Al que él aspira A pesar que Él se siente cómodo Haciendo también Películas Más comerciales Y viendo películas comerciales Él dice que es Su primera película Roma Yo a esta Previa De su primera película Le voy a poner Un Ocho y medio Señor Carlitos No lo va a aprender nunca ¿Eh? Ricardito ¿Cómo me llama? ¿Qué nota Le vas a ¿Qué nota le vas a poner? Yo no tengo ningún problema Bueno Pero así igual te acuerdas Después de 30 años ¿Qué nota ¿Qué nota le quieres poner A esta película? Yo la voy a poner En el 7 y medio Pues para lo mucho Que te había gustado Vamos a ver El 7 y medio Es una gran nota Yo de verdad El califa El califa Hubiera pues Él hubiera pensado Que yo iba a poner Otra nota Y se indigna Voy a decir esto Yo quiero Que el próximo día Vengamos aquí Con las notas Del instituto Y del colegio Y de la carrera A ver cuántos 7 y medio Nos podemos repartir Entre todos Vas a ver ahora La nota La nota Del profesor El que ha dicho Que el 7 y medio Está muy bien ¿Cuál es tu nota Xavi? Pues mi nota Por las virtudes Que tiene la película Lo he intentado explicar Y las cosas Que no me han gustado Tanto Pues le pongo Un 6 y medio Bueno Y Casi un notable Casi Bien alto Yo a Children of Men Le pongo Un Puedo vascular 8, 8 y medio Venga va Voy a poner Un 8 y medio Como Pou Intimidado Intimidado Se ha sentido intimidado Por Pou Es que Pou No lo recuerda Pero seguramente Esta película Igual la vimos Y la compartimos Juntos Y cuando se ve juntos Entonces se pone La misma nota El roce Se pone más Y el roce Hace la nota Pues con Mel No ha habido roce Claro El Mike Cam Más roce Y menos cine Ya hablaremos No ha sido la primera vez Ya hablaremos luego No sé que le ha pasado Pero ya hablaremos Yo le voy a poner Muy buena nota A esta película Porque creo que es Porque voy a reivindicar Una cosa Que la has traído tú Claro La has traído tú No, no, no No vendas milongas Ahora Para poner una buena nota Por favor Tienes que poner la nota Más alta Pro No, a ver Creo que esta película Es la prueba De que se puede hacer Un cine generalista Se puede hacer Un cine palomitero Se puede hacer Un cine con voluntad De blockbuster Y no dejar de lado Pues lo que decía Poula Puesta en escena Un trabajo de cámara Artístico potente Una visión Una autoría Una visión personal Y le voy a poner Un 9 Por todo Has dicho Que a nivel de taquilla No funcionó Con lo cual Te contradices Porque claro Está demostrando Que si haces Un cine así Palomitero No, no, no No me contradigo Pero esta película Creo que obviamente Es una película fácil Es una película Yo esta película La alineo más Con un cine Más popular Sí, sí Pero estamos De acuerdo Pero quiero decir Que el pueblo No le dio la razón No hay ninguna contradicción De lo que he dicho Creo Hay una voluntad En la película De no ser una película Difícil Sí, pero dices Que se puede hacer Cine palomitero Claro, se puede Pero al final Si te sales un poco Formalmente De lo palomitero El público Te dice Ojo Bueno Sí, pero yo creo Que esta película Ha tenido una No me quiero extender Porque quiero decir Otra cosa Pero esta película Ha tenido una segunda vida Como dice Ricardo Donde creo que La gente que ha llegado A la película Tarde o cuando sea Ha reconocido Una buena película Una película interesante Muy bien Y una última cosa Os recomiendo No sé si va a servir Para algo Pero que leáis El último párrafo De Cien años de soledad Y pensar Y pensar Cómo podría conectarse Con la película Porque siendo este hombre mexicano El realismo mágico Latinoamericano También He visto Otra De las millones De conexiones Que puedes hacer Con millones de cosas Pero Me ha parecido Que había algo bonito Ahí Que podría Para que Te quiero contradecir Carlitos Que estamos ya Fuera de tiempo Bueno Pero lo quiero Contradicir No hay tiempo De contradicciones No No me dejas A ver Bueno Rápido Que nos tenemos ya que ir Que no Yo no he visto Esta película Excesivamente comercial Comercial es Guerra Mundial Z Esto No es comercial Porque Yo creo que ahí Estamos asociando Comercial con malo Entonces Y no Eso es justo Lo que estoy tratando De decir Que creo que Esta película prueba Que se puede hacer De otra manera Pero es rápido Bueno Sí La semana Que El señor Zack Snyder Ha traído El ejército El ejército De los muertos ¿Cuánto te pagan Por desprestigiar A Zack Snyder? Porque Estoy harto De que me salgan En mi Tweet line Tus comentarios A la gente Que habla de Zack Snyder Y tú entrando ahí A matar con el cuchillo Entre los dientes O sea ¿Cuánto te pagan? Y yo cada vez Que leo tus tweets Sustituyo a Zack Snyder Por Josefone Stenberg Me estoy poniendo Una mala hostia Tremenda Así que para Para ya por favor Para ya porque Te voy a silenciar En el último minuto Ha salido enojado En el último minuto Yo lo quería Pero como ha sacado En el tema De enojado Contra Zack Snyder Que parece que Le estén pagando Para que Para que raje De la película Que obsesión Que obsesión Otros Que gracia Que gracia Bueno pues Señores Hoy Nos viene No sé si Enojadamente O no Pero Veremos Tras la película Quien se enoja Al señor Profasor Trae Llega Llega La breva Vamos a ver Tengo una primera Joder Ya está Intimidando Tengo una primera opción Pero que Tendría Tendría que saber Si Está disponible O no A mí me gustaría Que viéramos Vas a Vas a traer Suspenso Un poquito Lo vas a decir De golpe Si Bueno Si queréis No vas a hacer El marketing Como hace También Carlitos Pou No No Somos cinco amigos Hablando Y os digo Lo que he pensado Y ya está Si quieres Le damos Si No empiezas Por el título Al menos Te pido eso Bueno pues Teniendo en cuenta Que Eras una vez Ya dije el otro día No ya dije el otro día Es verdad Que intento Colar alguna peli Pues teniendo en cuenta Lo que vais proponiendo Vosotros Pues buscar El agujero De hostia Por ahí O por Y Y Bueno Me gustaría ver A un director De una nacionalidad Que todavía No hemos No hemos traído Es un director Turco Que se llama Fatih Akin Y la película Que os propongo Es una película Que debe ser De 2004 2005 La película Se llama Contra la pared Yo sé que está En filmín No sé si está En Bueno me imagino Que estará En la En la biblioteca El director este Que ha hecho Pues mira Hay una película Lo digo por si alguien En filmín Hay varias cosas Si a alguien le apetece Ver un par o tres Hay una película Se llama Al otro lado Que es fantástica Y En la sombra También está muy bien Hay más A mí me gusta mucho Fatih Akin Tenemos Tenemos Soul Kitchen El padre Al hombra El otro lado Cruzando el puente Y contra la pared Lo tenemos todo Y Goodbye Berlin Goodbye Berlin Está muy bien También Hay una película El monstruo De San Pauli Que se ha estrenado Que es la última Me parece De Fatih Akin Que yo no he visto Así que no sé La de Goodbye Berlin La tengo en físico La compré Por mucho tiempo Pero no la puedo ver Porque cuando Cuando la pongo En el reproductor Me salta directamente A la reproducción Sin pasar por el menú Y no le puedo cambiar El idioma Me sale en alemán Y no entiendo nada Pero bueno Si, si Hay películas para ver Están todas Están todas online Qué ilusión Cine turco Una semana De kebabs Pa de pita Turco alemán Es De la colonia Turca Alemana Que es muy Numerosa Que va a Wester Muy bien Después de Ya tenemos el titular ¿Cómo era? Carlos Ese es mío Soja Wester Soja Wester Era sopa de miso Wester Era sopa de miso Wester Pero con el mérito De no tener ni idea Que existía Un soja Wester Sí, sí Ya lo dije yo Que no la das puntada Así Muy bien Guapos Vale Bueno Hasta la semana que viene Buenas semanas Adiós 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 Chao Chao Fati Ricardo ¿Cuándo vienes? Me vas a hacer la edición Cortar Tú no estás despedido Ay Es que me voy a hacer